Gracias por ver el video. Una noche, una nueva velada más, en estos viernes, precisamente, de Locos por Nuestra Historia, una noche, precisamente, de conocimiento, de foro, de tertulia y de, digamos, de profundizar en las fuentes históricas para conocer temas muy variados y muy importantes para la historia de España y de la humanidad. Estas conferencias, precisamente, esta conferencia que tenemos esta noche es una conferencia muy interesante con Sven Rigot, donde nos va a descubrir y vamos a navegar en Drácar, vamos a navegar por los mares del norte y vamos a descubrir cómo los pueblos vikingos, varegos y normandos van a ser muy importantes en el devenir de la Europa medieval. Y, para esta conferencia, pues, tengo como cofundador, precisamente, de nuestro grupo, no sé si está más loco que yo o está al mismo nivel que yo, yo creo que estamos al mismo a la par. Voy a presentar, precisamente, a mi compañero y amigo, Miguel Ángel López de la Asunción, que tiene una formación muy importante. Es licenciado en Filología Inglesa por la Facultad de Filología de la Universidad Cumpludense de Madrid. Además, ha tenido grandes premios, precisamente, pues, y ha colaborado con muchísimas universidades, como la Universidad Carlos III, está en asociaciones de historia militar, como la Federación Española de Asociaciones de Historia y la Fundación Blas de Lezo. Además, ha escrito un gran libro, entre otros, que es Los Últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, y, además, cuenta con un grupo de Facebook, el grupo de Facebook Los Últimos de Filipinas, que yo soy socio, que yo animo, precisamente, a todos a visitar, porque es el mejor lugar, el mejor foro, precisamente, para investigar sobre la gran gesta de nuestros militares en el sitio de Valer. Y, ahora, pues, le voy a dar la palabra a mi alter ego, a mi amigo, Miguel Ángel López de la Asunción. Adelante, Miguel Ángel. Pues, muy buenas noches a todos y, nada, bienvenidos a otra cita de Locos por Nuestra Historia. Muchas gracias, Sven. Siempre un placer, pues, contar con gente que, como el resto de nuestros ponentes, pues, vive su tema de una manera especial y, como es tu caso, haces de tu tema, pues, casi una parte muy importante de tu vida o un pilar fundamental. Y, nada, estoy muy contento porque veo que somos muchísimos en el día de hoy. Veo grandes amigos, veo gente que ya son habituales desde Argentina. Veo también a nuestros amigos desde Texas, de Estados Unidos, desde Ciudad Bolívar, también, de Venezuela. Y veo a grandes amigos y conocidos. Estoy viendo a Gunila Lindbergh. Gunila... Yo estuve trabajando en las líneas aéreas escandinavas y Guni era mi compañera. ¿Qué más duro, Gunila? ¿Bro? ¿Bro? Y, pues, nada, hoy entre vikingos estamos. Y a disfrutar de la historia. Tenemos las próximas semanas temas muy interesantes y esperemos que los que entráis por primera vez, pues, seáis unos fieles de los viernes. Bienvenidos a los nuevos. Muchísimas gracias por vuestra lealtad a los que nos acompañan todas las semanas. Y, Sven, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu trabajo ingente, por el diseño de los carteles, por la edición, que, bueno, no se ve, pero siempre es bueno, pues, remarcarlo y recordarlo precisamente a todo el público. Y ahora voy a, precisamente, vamos al plato fuerte de esta noche. Vamos a presentar a Sven Rigott. Sven Rigott, precisamente, que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada, recreador histórico por el Grupo Cultop y Viggin Soudel de Combate Histórico, coordinador del Área de Arqueología Experimental y Recreación Histórica de la Asociación Sapere Aude, a su acción colaboradora, además, de la Universidad de Almería. Sven Rigott, zarpemos juntos con los hombres del norte hacia el Valhalla y, guiados por la guerrera Valkirias, delítenos con su intervención. Abra el micro y muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Miguel. Bien, esta noche vamos a iniciar un viaje. Voy a ser vuestro guía a través de los mares del norte, a través de los mares del sur. Nos vamos a centrar, sobre todo, en los ataques, las incursiones, en la presencia del hombre del norte en la península ibérica. Bueno, amigos y amigas, para mí es un honor estar con todos ustedes y, sin más dilación, voy a empezar con un poquito para que nos pongamos en situación. Perdonad, ante todo, mi poca práctica con las tecnologías modernas. Pensad que hasta hace nada yo estaba manejándome con las palabras mensajeras y, de pronto, ha llegado toda una tecnología nueva. Muchas gracias, Alfonso y a Miguel, que me han ayudado mucho para poder llevar a buen término este periplo que vamos a iniciar. Sin más, voy a ofrecer una serie de imágenes que va a acompañar en mi charla, para que no me veáis nada más que mi feo rostro de viejo vikingo. Y me voy a poner a ello. Bien, quiero empezar hablando un poco del marco geográfico en el que se inicia nuestra historia, que no es sino otro que... Escandinavia. Escandinavia está formado por tres países actuales, Noruega, Suecia y Dinamarca. Es un lugar frío, situado muy al norte, en la parte septentrinal de Europa. Y, bueno, naturalmente muy condicionado, en un marco geográfico muy extremo. Tenemos primero Noruega. Noruega destaca por ser un... Está justo en la zona más al norte, ya linda con el círculo por el ártico. Es un país muy montañoso, lleno de fiordos que recortan toda la costa, con numerosas islas, grandes alturas, con nieve eterna, como el pico Goldhop Peking, de 2.649 metros, pero que se ve atenuada su clima gracias a las corrientes del Golfo y a los vientos del oeste que suavizan mucho la climatología en Noruega. Tenemos también Suecia. Está un poquito más al sur. Es un país también nórdico, con grandes montañas, con muchísimos ríos que lanzan su agua hacia el Báltico. y crean un territorio de muchos... de grandes lagos y mucha vida en esos lados. De hecho, la capital, Estocolmo, pues, es una ciudad que está... es una isla, rodeada de islas, comunicadas entre sí. Es de un clima moderado y, bueno, su mayor fuente de ingreso es la agricultura, el ganado, era, también, ya de antes, el ganado, la agricultura, las masas forestales y la pesca. Más al sur tenemos Dinamarca, que es una zona más bajita, muy llana, alcanza los 173 metros, lo más, y básicamente la península de Juslandia y rodeada de cerca de 500 islas. Ahí era... se padecía una gran deforestación y pocos recursos, sobre todo la pesca, la agricultura, la ganadería. Era la puerta de Europa. Era... hacía frontera con la Germania y realmente fue el primer... la primera región que se cristianizó. Todos estos... estos futuros estados, que entonces eran una sola región, pues, estaban unidos por una lengua común, una cultura, unas tradiciones y unas creencias similares. En la Edad Media, pues, tenemos... en la Alta Edad Media se da una economía totalmente autosuficiente de agricultura, pero también hay mercados y hay comercio. Hay, por lo tanto, un lujo que ya desde el final de la Edad de Hierro comienza a ser cada vez más evidente. Hay importantes mercados como Virca, Rive, GBI y contactos con toda Europa. No estaban aislados. Hay un intercambio gracias a mercaderes, misioneros y mercenarios también. Luego, no eran... no... no tenían... no eran estados y, por lo tanto, no tenían guerra entre ellos, salvo la... el saqueo que de vez en cuando, pues, entre clanes, pues, se realizaba. Fruto de ese mercado, de ese comercio, pues, hay... podemos encontrar presencias de monedas árabes, por ejemplo, hay... y en algunos enterramientos, pues, se han podido encontrar y hay unos comerciantes que llevan al resto de Europa pieles, llevan sobre todo miel, cera, comercio de esclavos y compran sobre todo armas, especias, tejidos, joyas. Y, bueno, pues, son bien recibidos en toda Europa. Esa actividad comercial también es muy importante gracias al camino que les da el mar. El mar es, como yo llamaba, el camino de las ballenas. Y, bueno, fue el... el motivo de unión que le unió como... como piratas, como guerreros, como colonizadores y como mercaderes. Quiero hablar un poco sobre... primero sobre los vikingos. Los vikingos... es una palabra que realmente no... no... no estaba... no era muy usada entre ellos. Fue una palabra que encontró su máxima aceptación, pues, ya a partir del siglo XIX, con el romanticismo, con la creación de... de los nuevos estados. Y, bueno, el origen de la palabra viene de la palabra vik. Vik significa bahía. Y se refería a los barcos que anclaban en las bahías y, a partir de ahí, pues, ellos ya hacían o expediciones de saqueo o expediciones de comercio. Por ejemplo, la capital de... de Islandia, Reykjavik, significa la bahía humeante. Y... pero ellos más bien eran conocidos en Europa, pues, como hombres del norte. Sí. Ya... pero ya se quedó como... como signo... vamos, como... como referencia popular. Entonces, pues, es el que vamos a emplear realmente más frecuentemente. Los francos... los llamaban... el nombre que les decía... les llamaban... eran los normani. En Irlanda les llamaban los lagnai. En... en Rusia, rus. Los griegos les llamaban barej. Y en Hispania, en la península ibérica, pues, les llamaban lordomani o nordomani. Bien, estas personas, estos vikingos, no eran esos gigantes tampoco, de los que nos hablan, de los que nos dicen mucho en las películas, en las novelas, en las series. Eran personas que... de un metro setenta, pero que, claro, que hoy son muchos... hoy la altura media es mayor, pero... en aquellos tiempos, para la población europea, que medía una media de unos sesenta, pues, la verdad es que eran bastante altos. Es un pueblo que no tiene un... no tiene un... una literatura, un escrito. Entonces, lo que sabemos de ellos, pues, es, ante todo, por los estudios arqueológicos y por las sagas. Las sagas que son escritos de monjes islandeses de los siglos XII-XIII, en los que, bueno, en Islandia hubo un proceso de cristianización, pero se preservó la posibilidad de practicar la religión pagana en casa, en la intimidad. Y eso, pues, hizo que esos futuros monjes de niños escucharan de sus padres, pues, todo lo que... todo lo que... y lo escribieran. Y, gracias a eso, sabemos todo lo que sabemos hoy sobre ellos. Como anécdota, me gustaría hablar, por ejemplo, de Snorri Sturluson, que fue un obispo islandés que recopiló grandes sagas. Y, gracias a ella, pues, hay una saga muy interesante, que es la saga de la alucinación de Guilfi, en la que nos habla de un rey que va por el campo y se encuentra... va de viaje y se encuentra con tres reyes. Y empiezo a hacerle preguntas. Esos reyes, pues, a raíz de las preguntas de Guilfi, de ese rey imaginario, pues, le hablan del Valhalla, le hablan del origen del mundo, le hablan de... de todo lo que sabemos hoy de las creencias vikingas y demás, pues, se lo van contando y él lo va escribiendo. Luego, cuando termina, le dicen a estos tres reyes que resultó ser que eran Odín, Thor y Freyr, dioses paganos. Dice, ¿has escuchado todo lo que habíamos dicho? Dice, sí, pues, es mentira. Y con eso se evitaba en Norris, pues, ser perseguido por la Inquisición, porque refiere que todo eso es mentira. Pero, bueno, ahí se quedó y gracias a eso, pues, nosotros podemos conocerlo. Los vikingos, antes de ser tal vikingo como pueblo, pues, en Escandinavia se pasa de la prehistoria a la protohistoria en apenas, en muy poco tiempo, y se llega a la cultura Wendel, en Suecia, ya en los primeros siglos, el siglo V, VI de nuestra era. Como dato importante, pues, hay muchas telas runas, estelas rúnicas, donde se nos habla de lo que es un poco, son homenajes, son piedras levantadas en bastantes lugares, muchas son mortuorias, y a través de las runas, que es una simbología común, pues, entonces, ellos comunicaban, y gracias a eso conocemos bastantes formas de su forma de ser. Luego, con el tiempo, cuando ya pasaron a la exploración y ya se lanzaron a la gran expansión vikinga del siglo VIII, o a partir del siglo VIII, pues, entonces, ese pueblo como tal encontró por toda Europa ya empezó a ser conocido. Y las fuentes que tenemos, pues, son las sagas, como he dicho, los yacimientos arqueológicos, y sobre todo los barcos mortuorios, y ahí quería yo hablar un poco sobre los barcos. Los barcos vikingos eran muy marineros, eran, fue el gran avance, el gran medio que tuvieron los vikingos para expansionarse, y, bueno, pues, es un barco muy largo en relación a la anchura, y ese barco añadió algo que fue importantísimo para permitir su expansión por Europa, que fue la vela. La vela se incorpora en el siglo V, VI, y entonces eso le permite dejar de costear, dejar de usar los remos exclusivamente y poder atravesar el Atlántico Norte y llegar, pues, a hacer los grandes viajes que realizaron. Ellos tienen dos grandes líneas de actuación. Una hacia el Atlántico, hacia Occidente, y otra hacia Oriente. Los noruegos y los daneses serán los que viajen, los que vayan hacia Occidente, primero hacia Inglaterra, norte de Francia, y poco a poco irán colonizando, pues, la isla del norte de Escocia, como la isla Feroe, y de allí saltarán con el tiempo a Islandia, pero más adelante. Y luego los suecos, a partir de esa expansión, pues, bajarán por sus rutas comerciales hacia el Báltico y llegarán, pues, por remontando ríos como el Nieper, llevarán sus barcos a través de lo que ya se ha quedado en llamar, pues, los caminos de los vikingos, que son auténticos viajes de los barcos por tierra, hasta encontrar la cabecera del Volga y por allí bajar al Mar Capio y llegar a la ciudad de Contatinopla, como ellos llamaban, Miklagar, la gran ciudad. Y esa fue, entonces, esa fue su gran expansión. Allí es donde recibieron el nombre de varagos por los griegos y llegaron a ser incluso formar parte de la guardia personal de los emperadores de Bizancio. ¿Cuándo se produce sobre todo esta impasión? Bueno, la primera noticia que tenemos importante es del 793, que es el asalto al... un asalto al monasterio de la isla de Lindisfarne en el reino de Northumbria, en el norte de Inglaterra. Entonces, ese asalto data lo que sería la era vikinga, que duraría durante... que sería de unos tres siglos hasta el... casi tres siglos, dos años y cincuenta años hasta el 1066, que después de la batalla de Stamford Bridge, pues muere Harald III y Harald Hadrada y entonces, pues, se puede considerar el fin del último gran rey pagano. ¿Qué es lo que movió a estos pueblos a lanzarse a esta conquista? Bueno, pues, básicamente fue... los historiadores discuten, hay varios motivos. Se puede decir que el principal fue una mejora del clima y, por lo tanto, un aumento de la población y la tierra, pues, no daba más de sí para dar a esa población suficiente alimento. Luego, también fue importante los avances tecnológicos, lo que hemos comentado del desarrollo de los barcos, que les permitió, les dio el medio para poder realizarlo. Y también, pues, ese espíritu aventurero, ese espíritu de... del honor de hacer cosas grandes que movía a toda esta gente. Entonces, es muy importante el tema del honor. El tema del honor, entre ellos, era lo que le garantizaba la vida eterna, lo que le garantizaba, pues, ser llevado a vivir entre los ases, entre los dioses, en Asgard y en el mundo de los dioses. Y, bueno, pues, su empeño era de hacer grandes cosas, que se hablara de ello. Eso era lo más importante. Y, bueno, eran... Eso fue también motivo de la expansión. Quiero también, pues, hablar de un pueblo, lo que también quiero resumir un poco, porque realmente son muchos los... los... los detalles y yo quiero centrarme en lo que es la... la presencia en la península ibérica. como pueblo, pues, no solamente eran piratas, eran también comerciantes, ellos establecían un campamento donde comerciaban, donde... donde muchas veces vendían lo que habían saqueado y también quiero hablar del concepto de saqueo. Realmente, el concepto de saqueo para ellos no era lo mismo que robar, no es lo mismo que ser un ratero, ser un saqueador, implicaba una lucha, implicaba un honor. Para ello quiero utilizar una saga, la saga de Egil Scala Grissom, que fue un... como todos los personajes míticos, pues, algo de verdad hubo y algo también de literatura. Lo cierto es que este señor siendo... fue un gran vikingo de su época y siendo niño, pues, fue capturado por otros... por unos piratas también vikingos, y a ser de procedencia noble, pues, se le... se le... bueno, se le... secuestró para pedir por él un rehen. Él se desató las ligaduras mientras que estaba preso en una cabaña por sus secuestradores y huyó. Antes de huir, cogió todo el oro que pudo, toda la riqueza que pudo en un saco y huyó con esa riqueza. Cuando iba por el camino, él se paró un momento y pensó ¿qué he hecho? Me he portado como un vulgar ratero, he robado y a escondida y esto no tiene honor ninguno. Entonces, dejó en el camino las riquezas que portaba y volvió a la casa a la cabaña donde estaba preso y allí lo que hizo fue dejarla y prendió fuego a la cabaña y entonces conforme fueron saliendo sus secuestradores pues los fue degollando uno a uno. Cuando los mató a todos ya dijo bueno, ahora sí, esto sí es honor, esto sí es, esto sí tiene, aquí sí tengo derecho a estas riquezas que me llevo. Eso es el concepto que es distinto pero bueno, que era un concepto que era normal en toda Europa, o sea, ellos saqueaban a nivel de pirata y los estados desde Carlomano hasta todos pues por ejemplo los musulmanes al Andalus pues todos los años organizaban razia en los reinos cristianos en Hispania y los reinos cristianos organizaban razia entre los musulmanes y bueno, era normal. lo que pasa es que bueno, pues el tema en lo que le hizo tan popular se puede decir fue su asalto a los monasterios que fueron encontrando. ¿Por qué? Pues para la mentalidad cristiana de la época asaltar un monasterio era algo impensable, o sea, invadir un lugar sagrado y profanarlo y llevarse de los tesoros y matar a los monjes que allí había pues era algo que no cabía en ninguna cabeza. Eso fue lo que los hizo y tan sumamente llamativos, ¿no? Entonces no es extraño que por ejemplo en los libros de oraciones del alto medievo europeo pues comenzaran con la frase de furor en ormandorum liberanos o deus es decir, libranos o dios de la furia de los hombres del norte. Estos asaltos pues naturalmente estaban motivados solamente para conseguir oro, para conseguir riqueza porque ellos gustaban de ostentar esa riqueza ya que eso los hacía populares en su pueblo. Ellos necesitaban de gente que fueran con ellos y ellos no tenían ejércitos necesitaban no eran estados no eran reyes ellos necesitaban que los siguieran que compartieran la gente quería compartir con esta gente su jaminga es decir, su suerte su capacidad de obtener riqueza y entonces conseguir tripulaciones para hacer mayores saqueos esa tentación le era necesaria para conseguir tripulaciones para conseguirlo para conseguir sus fines. En un principio los la salida naturalmente eran solamente en verano eran pueblos agricultores y cuando llegaba el buen tiempo pues se embarcaban y hacían expediciones de saqueo para aumentar pues su posibilidad económica luego con el tiempo conforme esas riquezas fueron aumentando y fueron cada vez más importantes pues ya poco a poco podemos hablar de la formación ya si se formaron grandes ejércitos y ya dejaron de ser saqueos para convertirse en auténticas expediciones colonizadoras entonces pues tenemos las grandes expediciones del siglo IX que conquistan prácticamente toda Inglaterra excepto el reino de Wexer Nortumbría Ángel Oriental Ángel Occidental Mercia todas cayeron bajo el dominio de los danes sobre todo de los daneses y pagaban un dinero un oro una plata sobre todo que los vikingos eran más de plata que de oro a esos daneses de hecho pues le llamaban el downelage es decir el impuesto de los daneses ellos en vez de de imponer reyes lo que hacían era convertir a los reyes los dejaban pero los convertían en sus títeres y eran ellos los que de facto tenían el poder ya la gran reconquista de Inglaterra la formación del reino de Inglaterra pues comienza en Wexer con Alfredo el Grande y durante todo el siglo IX hasta el siglo X pues sería su reconquista lo mismo que la nuestra fue durante ocho siglos de los reinos cristianos al Andaluz a los reinos musulmanes de Al-Andaluz pues ellos pues su invasor se puede decir entre comillas pues fueron los daneses los los vikingos pues rápidamente se dieron cuenta del poder que tenían de la fuerza que tenían llegaron ya he dicho antes por el norte a la isla Chetland a la isla Feroe a la ebrida y de allí pues pasaron a Islandia de Islandia Groenlandia e incluso América lo que ellos llamaron Bigland no me quiero detener mucho sobre este tema porque nos podía llevar toda una conferencia y pero básicamente era ese ansia de encontrar nuevas tierras de alcanzar mayor gloria de alcanzar mayor honor lo que llevó a este pueblo a los confines del mundo conocido solamente hay que decir un poquito sobre hablar un poquito sobre Erick el Rojo que era hay una hay un libro muy hay una saga pero ahí me gusta mucho el libro de mi amigo Manuel Velasco Erick el Rojo en el que bueno Erick fue era de Noruega era noruego era un poquito bueno un poquito agresivo se puede decir entonces cometió unos crímenes esos crímenes en no los los vikingos no tenían la pena de muerte aunque salga en alguna serie en alguna película salga así ellos el castigo para el asesinato era el destierro o la posibilidad de un dolor a muerte de la familia afectada por el asesinato con el asesino si optaban por el dolor a muerte bueno pues podía ser que ganara el asesino y entonces ahí se quedaba todo si optaban por el destierro que eran los más frecuentes bueno pues se les expropiaba todos sus bienes se daba a la familia afectada por por el asesinato para recuperarse y él pues era desterrado entonces el asesino rojo fue desterrado se fue a Islandia en Islandia también pues hizo otra de las suyas también cometió otros crímenes y fue expulsado y entonces puso rumbo a Groenlandia Groenlandia no se conocía él apenas no era 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 grandes maestros del marketing llamó a esta tierra que era un continente helado prácticamente aunque con eso esas mejoras climáticas que hemos comentado de los primeros siglos del anterior al primer milenio pues después de Cristo pues promocionó esa tierra como una tierra verde entonces pues colonizó esa tierra Groenlandia y su hijo Erick perdón Leif Erickson pues también buscó tierras más al oeste y bueno pues se llegó a lo que es tierra Villa la tierra del vino y se han encontrado ya presencias o sea yacimientos donde hay los asentamientos vikingos en la zona de Terranova en la zona del Labrador etcétera en un principio era un sitio más acogedor que Groenlandia tenía grandes bosques tenía grandes posibilidades de colonización pero no pudo ser por el enfrentamiento con los con los indios serían indios norteamericanos que no pudieron llegar a a una concordia con ellos teniendo en cuenta el carácter del hombre del norte pues no es raro lo que pasa es que aquella era su tierra eran una gran mayoría y tuvieron que marcharse de allí y bueno pues eso es básicamente por el por el oeste por el este los suecos como ya he comentado antes pues remontaban el nieper luego llevaban su su barco lo arrastraban poniendo grandes troncos a través de por tierra firme hasta encontrar el siguiente río el Volga y allí pues los pueblos eslavos muchas veces se enfrentaron a ellos intentaban robarles pero se dieron cuenta de su mayor cultura de su mayor civilización entonces le ofrecieron ser le ofrecieron ser llevados por ellos que fueran sus gobernantes entonces ellos le llamaban Rus que significa remeros y de ahí viene el término de Rusia entonces ellos iniciaron pues lo que sería el estado ruso al principio estaría una la ciudad de Novogrod y más adelante pues Kiev y bueno pues su mayor comercio se realizaron un comercio intensísimo con a través desde Constantinopla pues con todo Oriente se han encontrado se han encontrado incluso un Buda hindú en un en un enterramiento de un barco en en Escandinavia se han encontrado un montón de de ropa etcétera etcétera testigos de ese de ese comercio con Oriente estoy resumiendo mucho estoy intentando pues llegar a hablar de la presencia en en la península ibérica y entonces bueno pues voy a pasar a a ello como que que fuentes tenemos para poder hablar de de esa presencia de los vikingos en en lo que sería España bueno pues tenemos las fuentes cristianas que son sobre todo crónicas y anales está la crónica de Alfonso III la crónica albedense o emilianense la crónica silense y la crónica general de España de Alfonso X luego las fuentes musulmanas son muy 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 frecuentes porque además era un estado pues muy de funcionarios al andaluz lo que sería lo que era entonces ya el emirato milla que luego se llegaría a ser califato y entonces las fuentes pues hay varias fuentes de varios escritores que nos dejan textos sobre esa presencia tenemos a al cutilla y dar son los más los que más hemos de los que más podemos llegar a tener conocimiento y por último tenemos también es curioso que las sagas escandinavas pues no son más tardías claro pero no hablan mucho de esa llegada a la península ibérica tenemos de rana logro y su hijo la saga de la isla horcada también la de los canutidas y la gesta de los canutidas que también nos cita alguna alguna podemos sacar también alguna nota referente a la llegada de los vikingos a la península ibérica bueno aquí estoy mostrando algunos restos para entender la vivienda de los vikingos casas comunales donde grandes salones donde había un gran fuego central se utilizaban unos postes alrededor de un fuego central y a los lados había tarimas donde la gente pues hacía su vida estas son escalas rúnicas y bueno vamos a ver las primeras incursiones la primera incursión importante se produce en el 844 de nuestro calendario el 230 de la égira y pues ya hacia el 843 salen de sobre todo de de Toulouse y Garona llegan a Toulouse y Garona expediciones de saqueo vikinguesa la misma expedición llega aparece hacia en el Cantábrico en el mar Cantábrico en Gijón entonces el reino de Asturias era una zona que era una región que no tenía grandes riquezas y ellos siguieron hasta buscaban Santiago de Compostela que si era muy conocida y si era un lugar una ciudad pues con muchas riquezas que es lo que ellos buscaban pero hacia el 1 de agosto sufren una importante derrota a manos de Ramiro I y entonces no llegan a conseguir sus fines y entonces marchan van bordeando la costa bajan por Portugal y llegan a Lisboa en Lisboa intentan un asalto permanecen durante 13 días realizan tres ataques pero no lo consiguen no consiguen tampoco entrar a Lisboa y entonces su gobernador Imhan avisa a Terramán II de estos ataques de la presencia de estos hombres que ellos no saben cómo llamarlos porque para ellos realmente los hombres del norte pues eran los cristianos que vivían en el norte y entonces pues les llaman Mayús Mayús aquí es donde yo quería detenerme un poco porque Mayús es más o menos la traducción de mago es decir ellos sabían que esta gente eran paganos y entonces ellos los paganos que conocían eran los adoradores del fuego lo que eran las antiguas religiones del culto azoroastro etcétera que ellos sí conocían como paganos que de la zona de Persia Pakistán Akanistán y entonces pues les llamaban así Mayús que eran para ellos eran pues paganos que no pero no establecían que fueran tampoco hombres del norte bien pues estos Mayús estos vikingos llegan a bajan por siguen bajando por Lisboa y llegan a a a Cádiz entonces Cádiz para ellos es un sitio perfecto esa península para fontear sus barcos y desde allí el grueso de la flota sube por el río Guadalquivir y dejando parte en San Lucas de Barrameda y llegan a finales de septiembre a Sevilla una ciudad totalmente desprotegida confiada muy lejos de donde estaban los enemigos naturales que eran los del norte y bueno pues la saquean totalmente destruyen la ciudad hacen multitud de escravos hay muchos hay muchos los que no pueden esclavizar muchas personas ancianas niños muy pequeños pues los ponen los meten en una mezquita y y allí lo ejecutan entonces quedará como la mezquita de los martes que hoy día es una iglesia en allí en en Sevilla bien entonces bueno pues ya ellos establecen su su base de operaciones en en la isla cercana del Guadalquivir consiguen caballos y con los caballos pues se dedican a saquear toda la zona de alrededor avisado al derramar segundo y así se percata del peligro y entonces bueno pues trae tropas del norte trae tropas de le ayuda también el el gobernador de lo que sería Zaragoza es decir los Benicuasi la familia Benicuasi que era una antigua familia visigoda reconvertida al islam los Cassius y con esa tropa pues comienza un un hostigamiento de los vikingos que en un principio pues consiguen vencer a estas tropas pero la presencia de de aparece Nas el general el gran general del ejército de la terramar segundo con un gran ejército y bueno pues ya consigue en una batalla importante en en lo que sería tablada pues consigue derrotar a los vikingos y quemar queman cuatro naves y consiguen también bueno hablan de de un ejército vikingo de 16.000 efectivos eso es imposible o sea un barco vikingo como mucho podía tener unos 20 remeros 10 a cada lado y y habría unos 60 hablan de los 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 cronistas hablan de 60 70 naves o sea que como mucho 1600 un ejército de 16.000 imposible lo que pasa es que claro siempre es bueno hacerse propaganda y hablar de grandes ejércitos derrotados pues pues por 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 los ejércitos de que uno de su país de su zona tablada como decía la batalla tablada puede ser lo que hoy se conoce por tejada que está a unos 35 kilómetros al oeste este duro golpe pues hace que lo que he comentado huyan los vikingos hacia los mayús y dejan atrás muchos prisioneros que son ejecutados colgados de las palmeras y termina también la amenaza sobre Córdoba que ellos buscaban Córdoba lo que pasa que Córdoba pues no llegó a ser saqueada algunos algunos rezagados vikingos prisioneros aceptaron el islam y se quedaron en la zona se dedicaron según los cronistas a la a la fabricación de quesos y y doma de caballos y venta de caballos y bueno pues se se integraron y desaparecieron se disolvieron en la población del Andaluz de de esa época bueno esa es ya la última la última referencia que tenemos de este ataque no no quedó como mucho más mucho más repercusiones la más importante fue que tomaron nota los el 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 de 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 la construcción de la de una flota para proteger las costas de de del Andaluz y el principio de la de lo que sería luego la flota imperial califal que fue importantísima para para el desarrollo del califato que vendría con con el derraman tercero también construyó una serie de de defensas fortificadas de costa los ribas hay algunos pueblos en granada los que son de esta zona lo conoce la ravita la ravita viene de ribas antiguas fortalezas pequeña pequeña pero importante de la costa de los tiempos de ramán segundo y lo que sería la alcazaba de almería pues la base está en ese también en un ribas construido lo que es la lina donde está hoy la alcazaba que fue en un principio un ribas para proteger la costa de la de los ataques de los mayús de los hombres del norte antes de la segunda oleada que vendría unos 13 años después quería hablar de un un hito importante que fue el envío por parte de ramán segundo de un de un embajador para que llegara un acuerdo con los con los mayús con los hombres del norte esta embajada fue la realizó al gazal según levi provenzal un importante historiador de la época pues no no fue real pero parece ser parece que hay escrito que sí que que sí que se produjo tal tal embajada no se sabe exactamente con qué rey vikingos dio si con rey danés o irlandés se sabe que que no consiguió nada salvo conquistar a muchas mujeres de la corte de de ese rey de ese rey con el que estuvo vikingo con el que estuvo haciendo con el que estuvo haciendo negociaciones y que duró unos 20 meses el viaje y volvió por Santiago de Compostela y ya por tierra volvió a Córdoba pero es un hito importante porque nos habla de eso de esas relaciones comerciales de esas relaciones de embajadas que eran más más que existían y que eran más reales de lo que nosotros pensábamos bien luego más adelante hay un tiempo de paz pero hacia el el 858 pues vuelve a haber un asalto vikingo a la península esta vez es una gran flota que sale de París sale de Francia y llega a Galicia esta flota pues estaba comandada por dos importantes jefes líderes vikingos dos importantes yard que eran Hastings y Björg Costilla de Acero o Costilla de Hierro que era el más hijo del famoso Ragnar Lófro entonces esta flota una gran flota de barcos vikingos llegó subió por la por la por la ría de Arosa y saqueó la ciudad de Iria Flavia sin mayor oposición y se plantó a las puertas de de Santiago de Compostela recibió la oferta de un importante tributo para no ser para que no la saquearan aceptaron y cuando recibieron el tributo pues decidieron pues saquearla algo muy entonces les salió al encuentro las copas de Ordoño primero y al mando del conde de Don Pedro entonces pues ahí realmente los vikingos sufrieron una gran derrota y volvieron a repetir el mismo viaje que habían hecho por su coetáneo unos años anteriores en 844 bajaron bordearon en Portugal y se plantaron en la boca del Guadalquivir pero esta vez ya si estaban preparados las tropas de Daterramán II y al ver el enemigo tan de cerca pues decidieron no remontar el Guadalquivir no volver a atacar Sevilla y si saquearon la ciudad de Algeciras donde quemaron la nexita y tuvieron mucho botín de allí se desviaron hacia Nacor lo que es la ciudad de Nador y después de una importante batalla pues consiguieron también derrotar a las fuerzas que les presentaron en el norte de África y saquear la ciudad del norte de esa ciudad de Nacor pasaron bordearon Almería y llegaron a Orihuela el reino de Teodomiro lo que sería el reino de Murcia y entonces bueno pues confiados en los suhabitantes de la imposibilidad de un ataque que el enemigo estaba tan lejos pues consiguieron entrar en la ciudad tomar asalto a la fortaleza sorprenderles y saquearon la ciudad completamente desde Orihuela pues realizaron varias expediciones de saqueo hacia todos los pueblos de alrededor y de allí bueno pues pasaron a la Isla Baleares donde saquearon todas las Islas Baleares Ibiza Mallorca y bueno pues se le hizo ya el entero del invierno y pasaron después de saquear el Rossellón pasaron a la a la Camargue en el delta del Ródano con una una gran una un gran botín de esclavos y todo lo que habían saqueado en ese en ese tiempo de allí una vez terminado el invierno y la primavera pues pasaron ya aunque salimos del ámbito de la península ibérica pero bueno es importante la referencia ellos iban buscando saquear Roma a venir a hablar de Roma y esperaban encontrar un botín allí pues increíble y entonces bueno pues se equivocaron o llegaron a una ciudad que ellos pensaban que era Roma después de asaltar Pisa que esa sí fue asaltada también que era una ciudad de lo que se llamaba Luna que es posiblemente lo que veía la ciudad de Lucas Dudo de Normandía nos cuenta como hicieron el asalto después de varios varios ataques a a la muralla que fueron rechazados y se miraron una treta que fue hacer hacer creer a los sitiados que su jefe Hastings pues había muerto y entonces bueno pues lo que hizo fue ingerir varios setas alucinógenos y quedaron en estado pues casi casi vegetal y les dijeron que bueno pues que había muerto pero que a última hora había visto la luz y quería aceptar el cristianismo pues los los habitantes de Lucas de Luna picaron y lo dejaron entrar pero solamente el cadáver el cadáver de Hastings supuesto cadáver llevado por unos pocos guerreros solamente sin armas cuando están oficiando el batizo al al fallecido este se levanta saca una hacha de una espada de allí del féretro y comienza a le abre la cabeza al obispo y entonces comienzan y los vikingos que lo llevaban también sacan sus armas y comienzan una escabechina tremenda y consiguen abrir las puertas de la ciudad para que entren los los sus correligionarios que le esperaban fuera ¿cómo es posible que unos pocos lo hicieran? pues por la sorpresa es lo que comentaba antes era impensable para un cristiano de la época que alguien matara a un obispo matara a unos sacerdotes eso les inmovilizó les dejó boquiabiertos ellos aprovecharon de esa sorpresa para conseguir sus fines saquearon toda la ciudad y ya volvieron otra vez a la península ibérica aquí se da un hecho importante que fue el asalto a Pamplona hay dos teorías que subieron el río Ebro el el gobernador de Zaragoza Beni Cuasi que ya del que ya antes he hablado les dejó pasar a cambio de información sobre 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 Pamplona y parece ser que el rey de Pamplona de Navarra García Íñigue bueno pues se encontraba cazando y ellos pues saltaron el campamento de caza los secuestraron a él y a sus hijos y entonces pidieron un formidable rescate que aproximadamente unos autores musulmanes hablan de 70.000 dinares otros de 90.000 dinares pero fue fue brutal pues eso dejó a la arca navarra sin sin fondos hay otros autores que que dicen que no que que esa expedición llegó desde el norte por tierra desde la ría de Mundaca lo que hoy día es Guernica donde si había un campamento estable un centro comercial de los pocos estables que pudieron hacer los vikingos los normandos los hombres del norte en España bien pues una vez saqueado Pamplona volvieron por el Ebro bajaron y luego ya se encontraron con las fuerzas de Aterramán II que le esperaban en el estrecho de Gibraltar y allí hubo una importante batalla y perdieron muchísimas naves los que sobrevivieron cargados de oro y botín y esclavos pues llegaron a Irlanda y ese fue el fin de del segundo de la segunda gran oleada de vikingos en en la provincia ibérica ya la siguiente la siguiente el siguiente salto nos lleva al 963 en esa fecha ya estaba establecido el reino de Normandía donde que había sido cedido a los hombres del norte para que en Francia para que dejaran de saquear en Francia pues ya los franceses de los saqueos y entonces el duque Ricardo de Normandía estaba en guerra en ese momento en el 963 contra el rey lotario de Francia y entonces pidió la ayuda al contrato a mercenarios daneses paganos para que le ayudara en su guerra contra el lotario poco después se firmó la paz y no sabían qué hacer pues con todos estos paganos daneses levanticos y que estaban allí en Normandía entonces le ofrecieron batizarse algunos lo hicieron y se quedaron allí y al resto se le ofreció que atacaran a la provincia de la abérica le hablaron de las grandes riquezas que podían encontrar allí y así lo hicieron y entonces llegaron hacia el 964 hay varios saqueos en Galicia y sobre todo cabe interesante y además a nivel personal me gusta mucho porque nosotros hemos estado 5 años yendo a Foz a la a la cesta Normanda de Foz nuestro grupo de recreación y ahí se produce el milagro del obispo Gonzalo ¿qué pasó? bueno pues parece ser que una gran flota esta de daneses paganos se presentó en la ría de Foz y la mayoría de los hombres estaban en las guerras contra los musulmanes entonces la gente le rogó la gente del pueblo de Foz le rogó al obispo Gonzalo que era un hombre muy santo que hiciera un milagro él rezó y rezó un rosario con cada ave maría pues se hundía un barco vikingo entonces pues los pocos que llegaron a la costa pues fueron recibidos pues por la gente del pueblo que lo que lo ejecutó y él dejó que se fueran unas cuantas naves pues con la idea de que contaran lo que había pasado lo cierto es que se fue el único el único el único evento de importancia de este asalto y para encontrar un cuarto asalto ya tenemos que subir hacia el 968 al reinado de Ramiro III de una gran flota vikinga liderada por Bunderedo que bueno pues desembarca en desembarca en Galicia y bueno pues se lanzan se desparraman por toda Galicia destruyen las fuerzas que le son que le son que le mandan los cristianos para acabar con ellos hay una gran batalla cerca de Santiago donde muere el obispo y el obispo Sigmando que los llevaba que era el jefe de las tropas en aquellos tiempos los obispos cambiaban fácilmente el báculo por la espada y son derrotados por los por las fuerzas de de Gunderedo los vikingos de Gunderedo consigue una gran peneción hacia el reino de León y llega incluso hoy día hay un pueblo en el sur de León que se llama Lordemano que es como se le llamaba he dicho como he dicho antes que se le llamaba a los hombres del norte entonces este parece ser que fue un antiguo asentamiento vikingo y de estos saqueadores que se quedó como como referencia el nombre bueno pues después de estar bastante tiempo saqueando Galicia cuando vuelven con un rico botín lo esperaban los barcos vikingos la flota lo esperaba en el ferrol pues entonces un ejército con el conde Gonzalo Sánchez de Galicia les hace frente reclutado rápidamente y los derrotan en el 970 con lo que desaparece ya y no consiguen apenas consiguen llegar unos cuantos al ferrol y poder salir vivos de allí ya para otro 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 importante ataque estamos hablando ya del del 971 realmente no llegó a producirse solamente se produjo la presencia de una gran flota vikinga entonces ya estaba reinaba el jacán segundo hijo del terramán tercero entonces en todo el apogeo del califato de de Al-Ándalus y bueno pues del califato Omeya y entonces se sabe que se ordena la flota de Almería la flota imperial que estaba que fondeaba en el puerto de Almería pues salía el encuentro de los de los de los mayús de los faranos y hay grandes se sabe porque se describe muy bien todas las tropas que salen de Córdoba sus vestimentas sus pentones salen para 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 hacer frente a esta flota que acaba retirándose no llegan a no llegan a a combatir y y se marchan de Almería el elemento sorpresa que era el elemento principal de los de los vikingos pues había para conseguir su 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 victoria pues se había perdido luego hay un sexto un sexto ya ya nos metemos en el siglo XI ya hay un sexto una sexta incursión el ataque a Tui una ciudad en Galicia en la desembocadura del Miño que es saqueada incendiada incluso es capturado con prisioneros el obispo don Alfonso junto con todo el clero y este asalto parece ser que fue llevado por Olaf Haraldson que de pirata saqueador pasó a ser San Olaf y uno de los principales de los primeros reyes cristianos que intentó imponer el cristianismo poco a poco y crear ya los primeros estados en Escandinavia los primeros estados modernos de Noruega Dinamarca etcétera luego hay en el 1018 también hay una otros hay está datada una participación también de guerreros como guerreros normando en el condado de Barcelona sucedió durante la minoría de edad de Berenguer Ramón primero y con la lucha interna por la sucesión etcétera que había entre los distintos condes y los distintos nobles en el condado de Barcelona y sobre todo por la para fueron llamados estos mercenarios normando para luchar contra el Bali al mandor de Saragosta y bueno pues lo lideraba Roger hijo del conde Rodolfo y de Normandía y entonces bueno pues toman consiguen tomar arrebatar a los musulmanes Gerona y Tarragona y bueno hay un episodio curioso que no me resisto a relatar para amedrentar a los musulmanes pues a la vista del ejército musulmán pues estos normandos pues cogían prisioneros musulmanes los despedazaban delante de su de los ejércitos que los observaban y los cocinaban y simulaban que se los comían y entonces pues claro ya su fama ya le faltaba encima fama de caníbales entonces pues lo aterrorizaron consiguieron la paz y durante 15 años pues permanecieron en cataluña participando en diversos enfrentamientos hasta que en el 1033 bueno pues varios nobles celosos del poder que estaba adquiriendo esta minoría de normandos pues los buscaron en la iglesia de San Félix donde mataron a muchísimos y bueno pues Roger huye a Normandía y ahí desaparece ya su presencia y ya bueno pues quiero referirme al último importante la última presencia importante vikinga en la península ibérica que fue durante el reinado de Bernardo III en Galicia Bernardo III de León y bueno pues fueron también vikingos contratados como mercenarios contra otros mercenarios también en este caso vascones que habían sido llamados por las luchas internas del reinado de Bernardo III y bueno pues fueron contratados por el conde Rodrigo Román y bueno pues consiguieron eliminar a los vascones y es curioso porque el nombre del líder de los vikingos que participó en esta de los mercenarios vikingos le llamaban Ulf el gallego o sea que no es de extrañar porque porque muchas veces cuando un jefe vikingo pues tomaba una ciudad tomaba una región pues se le ponía el nombre del sitio donde él había donde él había dominado esa zona pues entonces nos habla de realmente una tradición ya de presencia normanda de presencia de hombres del norte en galicia y ya bueno pues ya con eso poco después poco años después en 1066 Jara Jatrada es derrotado definitivamente en Inglaterra mientras que Guillermo de Normandía invade Inglaterra por el sur invade la lucha contra los sajones y después de la batalla de Hastings pues acaba el periodo de sajón y comienza los normandos consiguen tomar toda la la isla de la Gran Bretaña y bueno pues comienza ya bueno ya una cristianización poco a poco se fundan los estados modernos de Escandinavia Noruega Suecia y Dinamarca y ya pues ya en la era vikinga pues se concluye aunque luego también hay varios asaltos en Europa por parte de los cruzados sobre todo normandos cuando iban hacia Israel bueno pues paraban en varios países europeos para varias zonas de Europa para saquear y mantener esa costumbre ancestral que habían tenido anteriormente aquí en este grabado que estoy poniendo ahora se puede ver a estos hombres con pieles de lobo y oso los famosos Ulfsecker y los los Biossecker que eran como una élite de guerreros que que bueno que que iban en la punta de lanza de los muros de escudo y rompían el muro de escudo contrario después de ingerir drogas alucinógenas setas alucinógenas junto con con cerveza y orina para para bajar el veneno de esas setas pues perdían el control se volvían totalmente totalmente enloquecían y bueno y le daba igual morir que vivir y entonces eran vamos eran un elemento importantísimo en la punta del en la punta del ataque vikingo para romper los muros de escudo era una táctica que le llamaban el hocico de jabalí se suponía que Odín nos lo había enseñado a los hombres eran ellos eran seguidores estos berserker estos diorserker estos ulfseker eran seguidores de Odín le prestaban leitecía a Odín y entonces pues Odín es un dios que no es de la guerra es de la muerte él proyecta la guerra pero nunca participa en ella y entonces ellos se encomendaban a Odín y bueno buscaban la muerte en combate con la espada en la mano para para ser llevado por la falquiria a Valhalla y bueno pues con esto ya poco más pues quiero terminar mi mi charla espero que no le haya aburrido porque llevo un buen rato hablando no sé ya ni 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 qué hora es pero ah sí las 12 menos 25 y ya bueno pues doy paso a Alfonso y termino la charla muchas gracias ha sido magnífico y ahora va a llegar precisamente el momento dinámico el momento de las preguntas voy ahora a dar la palabra en primer lugar a Miguel Ángel López de la Asunción Miguel Ángel adelante hola Miguel Ángel hola Eslen muchísimas gracias muchísimas gracias mi idea macho de que la presencia sí lógicamente sabía que había habido rafias ataques a ciudades costeras pero no tenía ni idea de por ejemplo que habían llegado a Pamplona dentro de de lo que somos como como pueblo hoy en día los españoles tenemos alguna herencia dejaron algo que tenemos nosotros de esa presencia vikinga aunque fuera muy por muy poco tiempo que nos ha quedado a nosotros de de esos hombres del norte bien como iba diciendo sin el micro lo repito las las expediciones vikingas realmente que llegaron a la península nunca fueron con con el ánimo de colonizar de establecer una presencia estable también se encontraron con con el añadido de que los los reinos en la península no eran como los franceses ni como los ingleses que habían encontrado o sea eran reinos que estaban en guerra continua era un estado como el estado andalusí el emirato omeya que ya tenía una estructura de estado fuertísima con unos ejércitos estables y muy bien organizados entonces fue muy difícil luego los reinos del norte si bien no tenían esa importancia esa 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 fuerza que tenía al andalus pero eran estados pues continuamente en guerra entre ellos entre ellos no olvidemos que los cristianos entre ellos luchaban ahí vengo un poquito a hablar sobre quiero hablar sobre sobre el término reconquista realmente el término reconquista es algo decimonónico es posterior ahí no había concepto de reconquista había solamente había el hecho de que había estados distintos estados que bueno que uno eran musulmanos otro eran cristianos pero no había un concepto de voy a echar a los musulmanes de aquí para ellos a los reinos cristianos musulmanes tienen tanto derecho como ellos como los navarros como voy a tener los los leoneses luego más tarde los castellanos en se robaban y se esquilmaban y se quitaban territorio entre cristianos y a los musulmanes y entre ellos igual luego cuando ya se hundió el califato los reinos de taifa pues tal cual entonces pues herencia vikinga bueno pues hay algunas muchas muestras de arte hay una pequeña cajita que se encuentra en León en una colegiata que no recuerdo el mismo nombre y esa es totalmente vikinga hecho es muy pequeñita pero totalmente arte entonces todo ese arte pues influyó hay muchas portadas de iglesias etcétera etcétera donde se nota el el arte de de los nórdicos el estilo de entrelazados etcétera escandinavos pues sí luego otra algo importante por ejemplo es que fomentó también la relación entre musulmanes y cristianos realmente hubo muchos momentos que se unieron contra el enemigo común y y y fue muy importante para establecer nuevas relaciones entre ellos y para el hecho por ejemplo en el norte pues supuso pues fortalecer muchas ciudades Gijón pues se estableció una fortaleza se acumularon mucho mucha riqueza en en ciudades concretas para defenderlas para que estuvieran bien defendidas de los ataques de los vikingos y en el sur bueno pues a derramar lo que he comentado antes a derramar segundo pues estableció varias fortalezas se repobló la costa para para protegerla de los ataques vikingos por ejemplo la ciudad de Almería pues se puede decir que nace gracias a eso la ciudad de Almería era solamente un atalaya era un punto de avistamiento porque la ciudad estaba en Pechina estaba lo que era la ballina ballina que hoy es Pechina estaba pues por el río Andarax adentro que entonces era navegable unos 6 o 7 kilómetros adentro y esa esa al construirse esa ravita para avisar de de la posible presencia de piratas vikingos bueno pues este hombre del norte pues sentó la base de una futura ciudad luego a Terramán III al construir la Alcazaba y por lo tanto mucha gente fue a vivir allí crearon los arrabales crearon lo que es una medina y entonces poco a poco bueno pues al abrigo de esa Alcazaba bueno pues nació una ciudad que desplazó a Pechina que se convirtió pues en un en un pueblo y bueno pues y la armada la armada la gran armada de Terramán III bueno pues tiene su origen en esa en esa flota que manda a coste de Terramán II o sea repercusión indirecta pues sí por ejemplo el reino de Navarra pues quedó arruinado después de el pago de este de este de este de este rescate de su rey y bueno posiblemente quizá Navarra pues hubiera tenido más importancia en en el desarrollo de los reinos cristianos ahí perdió su preponderancia a favor de de lo que sería luego Castilla o sea que que siempre claro todos estos movimientos y todos estos movimientos de ser humano pues tienen su su importancia pero ya te digo que que fue mínima porque los vikingos nunca consiguieron establecer nada aquí en en la península en la península estable muchas gracias Miguel muchas gracias Esben voy a dar la palabra ahora mismo a Domingo González Santos adelante Domingo Domingo abra su micro por favor hola buenas noches a todos buenas noches Ben estuvimos el viernes pasado hablando también nos estuviste dando unas explicaciones también comparto contigo el ser historiador y el recreacionista histórico y bueno tengo tres preguntas para ti vale al principio iba a ser una pero a lo largo de la conferencia me van surgiendo vale la primera bueno en ciertas documentales de los vikingos por supuesto hechos por norteamericanos y mundo anglosajón el cual desprecia completamente la cultura hispana y por supuesto la omite completamente de su importancia en el mundo pues ponían a los evidentemente todo toda cultura tiene un aporte a la historia y a la cultura universal en este caso occidental que es la que nos corresponde pero ellos llegaron un momento a afirmar en que las tres grandes columnas de la cultura europea y occidental era la cultura griega el derecho romano y la cultura vikinga entonces yo quería saber hasta qué punto estás tú de acuerdo de darle la importancia a la cultura vikinga como una de las tres columnas en que se basa la cultura occidental vale esa es la primera la segunda es la calidad de la metalurgia que tenían los vikingos sobre todo en el tema militar vale qué calidad de armas y de metalurgia tenían para tener sus armas y dentro de la panoplia militar que tenían los vikingos el utilizar cota de malla como he visto en algunas fotografías que has puesto no sé si si verdaderamente ellos utilizaban eso tenían ese nivel y como ser marineros el tener ese tipo de panoplia pesada y de metal al estar en el mar que se les puede oxidar que son excesivamente pesada en vez de ser tener simplemente unos coletos de cuero de protección mucho más ligera vale y la tercera es cuando se está incluyendo también dentro de del tema vikingo las incursiones normandas ya la última de la de Guillermo el conquistador a Inglaterra a los sajones que relación ya tiene ese mundo normando ya desarrollado y sofisticado que ya hablaba un francés que ya eran bastante más sofisticados que los sajones que les queda de esa de esa cultura vikinga original de acuerdo comparado porque bueno cuando ellos llegan a Inglaterra y la invaden invaden a los sajones ellos vemos siempre que tienen como una cultura muy superior al del sajón que es más primitivo que son más refinados que hablan un francés no el francés actual pero hablaban un francés entonces que queda de esa relación de un Guillermo el conquistador en esa época a la cultura vikinga primitiva muchas gracias bien pues te voy a contestar vamos a ver mira la primera pregunta claro esa importancia se puede decir que otorga toda la historiografía anglosajona a los vikingos bueno pues es que vamos a ver no es un pilar evidentemente lo que son las segundas invasiones bárbaras como también se le ha llamado a esta era vikinga removió muchísimos 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 principios y destruyó bases que se consideraban asentadas en el pensamiento y en la estructura de poder en Europa para Inglaterra fue muy importante porque fue a unar a todos los sajones para vencer al enemigo común y eso se puede decir que fue el embrión de esa Inglaterra como soñaba Alfredo el Grande la influencia importantísima yo tengo antes se lo explicaba a Alfonso y a Miguel yo tengo la teoría de que bueno de que la gran parte del oro y la plata que había en Europa al cortarse el comercio al terminar el imperio romano y cortarse las comunicaciones y todo el tránsito de mercancía y por lo tanto de oro y plata con Asia y con África que eran los grandes proveedores de oro sobre todo África pues entonces todo ese oro toda esa plata que estaba en los monasterios cristianos donde se acumulaban como ofrendas pre-vendas etcétera etcétera los vikingos al saquearlo y llevarlo a los mercados realmente potenciaron mucho ese tránsito que se había cortado de oro y plata que se había cortado con con el resto del mundo con África y no había aportes favoreció el crecimiento de las ciudades favoreció la posibilidad de comprar y vender de utilizar ese oro como pago y se puede que favoreció el fin de la edad media del feudalismo que era totalmente autárquico basado en las posibilidades que daba la tierra nada más por lo tanto también favoreció el nacimiento de las monarquías o sea los reyes ya tuvieron a su disposición oro con el que pagaban las tropas y diversificó mucho la economía en Europa o sea que pienso que su importancia fue grande no sé ya cómo pilar pero sí una importancia elevada en el segundo punto que has comentado creo que era ¿me lo recuerdas? sí el segundo punto era la calidad de la metalurgia sobre todo de la panoplia militar de los vikingos y el tema de llevar panoplias como por ejemplo una cota de malla que es bastante sofisticada y que para ellos que eran marineros pues no les venía nada bien primero por el peso por la oxidación que podría llevar algo más bien cotas de cuero bien bien te comento mira en un principio naturalmente vamos a ver la metalurgia para los vikingos para los escandinavos era escasa no había mucho hierro casi todo se conseguía de limadura en los pantanos y después de muchas filtraciones se sacaba algo de hierro para poder hacer cosas era muy escaso era un bien muy escaso y de hecho por ejemplo cascos de hierro pues se han encontrado poquísimos poquísimos eso es prueba de que se usaban muy poco realmente cascos de hierro y tenían pues cuatro señores dar de cuenta que un casco de hierro pues era algo como tener hoy día un BMW de alta gama poca gente se podía permitir otro tanto pasa con las cotas de maya lo que pasa es que conforme fueron avanzando las conquistas como saqueo como bien de saqueo si se empezaron a usar cotas de maya etcétera y entonces los señores los yal pagaban también a los vikingos que se le unían en los saqueos con piezas de con armas y con tesoros que ellos capturaban entonces una cota de maya era realmente un tesoro porque te defendía era básico cada vez se fueron usando cada vez más pero producto del saqueo tener una cota de maya tener un casco pues era ya signo de señores de altos señores de señores de la guerra con gran poder adquisitivo y respecto a la calidad de la metalurgia pues no era muy pobre muy pobre ellos te dan cuenta que los vikingos su arma no son las espadas son las hachas tenían poco hierro un astil de madera y poco hierro las lanzas las 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 jabalinas también arrojadizas las lanzas donde podían por una cierta un muro de escudo que era la base de 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 la infantería de de los combates entonces se componía primero una primera línea donde estaban los grandes señores los los grandes señores que iban acorazados que llevaban su aparte de los escudos que se los llevaban todos sus sus cotas de malla sus cascos todos los que podían y pero no espadas porque el combate se hacía contra otro muro de escudos normalmente y entonces lo que se usaba mucho era el sax el el cuchillo largo probablemente unos 30 centímetros popular entre los sajones pero se llama sax y bueno pues para que era utilizado para esa distancia corta en la segunda en la segunda fila se puede decir estaban los los lanceros con lanzas largas con que es así para enclavar para atacar desde arriba por encima de la primera línea a a la a la a la primera línea enemiga y por último la tercera línea estaban los los que van las hachas largas las hachas danesas para que eran como garfios eran hachas barbadas para abrir los escudos de las primeras líneas y que la primera línea suya pudiera acuchillar a a a a a a estas líneas primeras que rompían su defensa con al abrirle los escudos una vez roto el muro de escudos pues ya el ejército se dispersaba ya era un hasta de China realmente el gran enfrentamiento venía en los muros de escudos la espada no era un popular o sea ya tener siguiendo la línea que estableció antes de casco cota de maíz de espada el que tenía espada cota de maíz de casco ya se puede decir que era un vamos un señor de la guerra ya vamos increíble espada era poquísima luego se han encontrado muchas pero casi todas procedían del saqueo y sobre todo los grandes fabricantes de espada en aquellos tiempos eran los francos el acero franco era súper reconocido de hecho Carlos Magno edita una ley en la que prohíbe la venta de espada a los vikingos a los hombres del norte bajo pena de muerte porque eran codiciadas de hecho las que se conservan incluso hay una línea de fabricantes de espadas que llevan su nombre en la espada que eran vamos importantísimos eran pero el arma por antonomasia de los vikingos era el hache espada grandes señores pocas y de procedencia franca sobre todo eran espadas que aproximadamente medían unos 90 centímetros de doble filo acanaladas con una capacidad de combate increíble pero el hacha aparte ya de que necesitaba mucho menos hierro era sobre todo un arma psicológica o sea un individuo de un altísimo para aquellos tiempos como si te aparece un bicho de un metro 90 con un gritando vociferando con un hacha que no tiene una esgrima realmente la espada de doble filo si tiene una esgrima pero el hacha realmente es romper es atacar romper y destrozar todo lo que pille entonces era psicológicamente era temible y no y era una era un arma también psicológica pues esa era cota de malla sí la usaban ya te digo la usaban y además eran queridas luego sí lo que hacían era por ejemplo la forma de de evitar el óxido era la metían dentro del barco dentro del bueno se me olvidó decir que el barco no es draca el draca el nombre que pusieron los franceses por la forma de dragón de la del mascarón de broa realmente su nombre era barco largo y luego estaba el nor que era barco de barco de más bien de transporte era más rechoncho más para transporte de tropas y personas y animales bueno pues ellos cogían la la cubierta del draca del draca del landscape y los largos viajes bueno pues se dedicaban a meter en barriles de madera llenos de tierra de arena más que tierra de arena perdón la cota de malla entonces ahí van por toda la cubierta de arriba abajo y entonces ese roce esa fricción de la arena en la cota de malla hacía que desprendiera el óxido y mantenerla mantenerla sin óxido y mantenerla en plena forma y la última pregunta que me fue repetir porque se me olvidó sí claro claro a ver la última pregunta era que quedaba de la cultura original vikinga en una corte o en una época o en el ejército de Guillermo el conquistador a la altura de la batalla de Hastings en 1066 cuando ellos llegan a Inglaterra con Ron Normando son gente bastante sofisticada bastante refinada hablando un francés y con muy mucho más refinados que los sajones que encontraron claro y de hecho les trataron por supuesto durante siglos así a los sajones que invadieron en Inglaterra ¿qué queda de esa cultura original vikinga? Bueno pues queda lo que tú has comentado ese refinamiento ese francés todo era un barniz dentro estaba el alma el alma vikinga y todas esas todas esas aceptación claro no tenía más remedio que aceptar todo lo que fue la cultura franca y la cultura civilizada refinada era realmente eso era una apariencia ellos en el fondo seguían siendo no voy a hacer unos salvajes pero eran unos guerreros temerarios unos guerreros que creían en todos los valores que eran cristianos en apariencia ellos se habla de incluso sectas de culto a los dioses paganos escondidas por ejemplo Knut que acabaría también conquistando toda Inglaterra antes que Guillermo conquistador y era danés se habla de escondidas del clero cristiano de rituales y blood y sambal dedicados a los dioses antiguos ellos eso no se derrumbó de la noche a la mañana ya sabes como como Rolo el el líder el líder Normando que luego sería Roland como aceptó como hace como juró lealtad al rey de Francia porque le dijeron que tenía que arrodillarse y besarle el pie al rey de Francia entonces miró miró al rey de Francia pensó yo de aquí me voy a arrodillar y entonces se agachó cogió el pie del rey lo levantó hacia sí lo tiró del trono y entonces le besó el pie pero lo tiró por los suelos y fue el rey el que levantó la pierna hacia él él no se arrodilló y esa era su era su su forma de ser aparentemente aparentemente sí la forma eran eran refinados por dentro seguían siendo guerreros vikingos y de hecho es lo que he comentado antes hay presencia hay ataques normandos por toda Europa en su camino hacia hacia Jerusalén en las cruzadas de hecho sitiaron sitiaron Bizancio y eso que eran cristianos ellos defendían también el cristianismo pero ellos iban con la ganancia ya sabes que conquistaron Sicilia restablecieron el reino normando de Sicilia y bueno ellos saquearon varias veces hubo hay bastantes pequeños ataques que yo no he nombrado por no extenderme mucho pero hay varios ataques normando a la costa hispana a Francia etcétera de auténticas expediciones de saqueo y eran 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 normandos o sea que en apariencia sí pero en el fondo siguen siendo guerreros 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 vikingos perfecto muchas gracias Ben muchas gracias Domingo muchas gracias Sven voy ahora a dar la palabra a Carlos Durán Torres Carlos abra el micro por favor hola buenas se me ve se me oye perfectamente siga verá tengo cuatro preguntas pero creo que son más bien rápida y sencilla se la hago de una en una o se la o le canto las cuatro y después me responde de una en una que se me olvida estoy muy mayor gracias le quería preguntar ¿cuál es la iglesia en Sevilla que antes era la mezquita de los mártires? ahora mismo es que no tengo aquí el dato no la recuerdo bien pero pero sí es que no recuerdo ahora mismo el nombre pero la gente la sigue recordando como antigua mezquita de los mártires en Sevilla si es conocida yo es que ahora mismo no tengo aquí exactamente el dato pero es muy conocida en Sevilla y la gente habla de ese lugar esa iglesia ahora mismo que ya te digo que es que no recuerdo el nombre de la iglesia exactamente pero sí fue la mezquita esa de los mártires y tiene un nombre así parecido que hace referencia a ese martirio no recuerdo el nombre pero vamos que muchos sevillanos de pro sí te lo podrían comentar vale vale perfecto la siguiente pregunta es si God Dios en inglés proviene etimológicamente de Odín Wotan no exactamente mira es que vamos a ver el cristianismo la cultura cristiana que nos que nos en la que estamos inmersos nos lleva a verlo todo desde un punto de vista monoteísta desde un punto de vista de dioses únicos Odín siempre se le dice que el padre de los dioses realmente se le conoce como Alfadil el padre de los dioses pero no había dioses predominantes en el panteón vikingo Odín era un dios muy importante pero era uno más realmente los dioses tomaban la decisión en consenso en asamblea tal y como lo hacían los seres humanos en el zinc por eso tuvo los que serían luego los yars más importantes los señores más importantes potenciaron la victoria del cristianismo en Escandinavia porque le daba la justificación para imponerse a la asamblea al zinc un dios único un jefe único entonces Odín no es no es un dios que sea el dios de los dioses se puede decir de hecho por ejemplo es un dato importante que justifica lo que te estoy comentando una saga la saga de Thor en su juventud bueno pues Thor perdió el martillo y se lo llevó un gigante el gigante Thoris me parece que era y entonces los dios le dijeron que el otro volviera y y bueno ah perdón un momento que quiero contestar a una cosa me dice un amigo también que entiendo el tema que es la iglesia la pregunta que me ha hecho antes domingo la iglesia de El Salvador en Sevilla perdón de El Salvador en Sevilla bien continúo y y ya te digo que que bueno pues le dije este gigante pues le dijo a los dioses que a cambio del martillo quería casarse con Freya la diosa más la diosa de una belleza sin iguales como la Venus romana o la Frodita griega y entonces pero esta diosa que era bastante castigana pero dijo que sí que con cualquiera menos con un gigante con un gigante y entonces bueno pues la condición era esa o se casaba con Freya o no había no devolvía Mjolnir el martillo de Thor y entonces que hicieron los dioses reunirse en asamblea lo dice la saga los dioses se reunieron en asamblea y le dijeron a Thor que se disfrazara de Freya se casara con el gigante y una vez ya que entraba en la intimidad del gigante le robara el martillo y lo recuperara pero los dioses en asamblea no un dios en particular le ordena a Thor que era hijo de Odín que haga tal y cual cosa para ver si me he explicado y lo entiendes lo de Odín dime otra pregunta ahora el micro Carlos gracias me refería si compartes raíz lésica la O de de God y de Odín no yo creo que no 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 ese ese dios los dioses los dioses había dos dos tipos de divinidad entre los escandinavos los aesires y los vanes lo que sí tiene el as el as como en las cartas el as sí es dios pero los aesires los ases eran los dioses se puede decir los dioses de los valores metafísicos del valor del engaño del combate de los valores metafísicos y los vanires los vanires eran los dioses de lo físico de lo que de lo que vemos de la fertilidad del invierno del mar miordios del mar etcétera freirios de 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 la fertilidad y entonces entonces el término as sí nos refiere a los dioses sí el término que viene de los vikingos de los ases que vivían en Asgard el mundo de los dioses pero no God no muchas gracias la la siguiente pregunta es que siendo un mundo una cultura donde se daba tanto el honor estaba tan presente el heraldo la transmisión narrativa porque hay tan tan pocos hallazgos literarios o escriturarios al margen de Big Wolf y poco más bueno ya he comentado antes que no existía un lenguaje escrito lo único lo único que tenemos eran las runas que sí fue un tipo de de escritura de escritura que tenía además un valor en las runas tenía además un valor esotérico cada runa representaba un un valor tenía un valor mágico se puede decir entonces se llamaba lo que era el Futark Futark porque era lo mismo nosotros decimos alfabeto A B Z ellos decían Futark las primeras las primeras runas Fejú Turisas Ansuz y pero era para descripciones breves para monumentos funerarios como salía en la estela funeraria en piedra grabadas que he subido antes pero no había un lenguaje escrito entonces era un lenguaje o sea todo era de memoria y entonces estaba había los heraldos que tú comentas eran los escaldos que es como los bardos celta o los juglares cristianos de la edad media que eran los encargados de transmitir toda la cultura todos los mitos todas las creencias de estos pueblos de generación en generación entonces los escaldos eran una parte muy importante para mantener esa cultura las leyes por ejemplo se la aprendían de memoria los ancianos entonces los zinc cuando se veían los juicios se dirimían los asuntos de la comunidad eran los que dictaban las leyes porque se sabían de memoria lo que serían en Islandia pues los los godis los godis que eran como los líderes de la comunidad y conocían todo de memoria pero no no tienen una cultura escrita hasta hasta que aparecen los monjes islandeses que como he comentado antes heredan esos conocimientos transmitidos verbalmente por los padres por sus padres por sus abuelos ellos se mantienen gracias a que en Islandia en fin por no extenderme mucho pues recibió la amenaza de ser conquistada por Noruega como una especie de cruzada y entonces se les dio la posibilidad o te os cristianizáis o os invadimos entonces se reunió el Alcim lo que es el consejo de los de los godis y del pueblo islandés y estuvieron deliberando al final para evitar esa invasión de hecho sabes que Islandia es la única república europea que nunca ha tenido un rey entonces para evitar esa invasión pues decidieron hacer esa estratagema aceptar el cristianismo como religión oficial pero permitir que el paganismo se fuera a nivel privado a nivel casero entonces eso ese mantener esa cultura esos mitos pues permitió que pero por la palabra llegar hasta nuestro se escribiera ya por los monjes en latín y ya llegar hasta nosotros pero no no había una cultura escrita entre los vikingos muchas gracias Sven muchas gracias Carlos tienes otra pregunta Carlos la última la última adelante bajo su interpretación digamos estaba más al hilo de la reconquista bajo su criterio o su interpretativa cuando las crónicas y los romanceros hablan de restauratio hispanias a qué se referían si no si no cabía el término retoma o expulsión o lo que se quiera decir bien mira el tema de la reconquista es un tema porque siempre siempre ha causado debate y discusiones pero lo cierto una cosa para la mentalidad del hombre medieval hay una llegada de pueblos procedentes de Arabia de Siria del norte de África etcétera que se puede decir que se hacen con el poder pero date cuenta de una cosa aquí el poder había estado en manos de los visigodos que habían sido auténticos habían esquilmado y habían apartado del poder a los hispanoromanos que había aquí a la población hispanorromana entonces lo que hicieron muchas veces fue cambiar unos señores que eran los visigodos por otros señores que eran los árabes los árabes sirios etcétera etcétera o sea que realmente nunca entraron nunca entraron en la península ibérica huestes ingentes de invasores procedentes de los países musulmanes es que la gente que había aquí o de buen grado o no aceptaron el el islam unos fueron más árabes mantuvieron su religión otros los muladíes pues pues no pero pero realmente no había un concepto de invasión tal y como tal y como nosotros lo concebimos estos pueblos musulmanes lo que hicieron eran fomentaron el comercio devolvieron los valores y la economía al mundo romano que había estado aquí que añoraban que los visigodos lo habían sacado de la península y entraban en un mundo de economía autárquica y estaban iniciando el feudalismo pero no se dio un feudalismo en la península ibérica como se dio en Francia en el resto de Europa entonces ese concepto de 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 retomar lo conquistado no no pienso yo que no 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 es tal cual los visigodos quedaron arrinconados en el norte y poco a poco bueno pues realmente tampoco los señores cuando ya empezó el emirato Meya pues no tenían mucho interés en las tierras en es decir en colonizar las tierras al norte del río Duero porque eran zonas frías eran zonas poco productivas y se limitaban bueno pues a recaudar a recaudar a recaudar impuestos a hacer racias en fin la vida de fronteras pero no hay un no creo no existe ese concepto de hasta muy hasta muy 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 después muy después cuando bueno de hecho si duró tanto tiempo la 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 expulsión bueno la conquista de Al-Andalus por parte de los reinos cristianos fue por las luchas internas de esos reyes cristianos entre ellos y y bueno pues luego cuando llegan aquí las invasiones almorávides o la la invasión almohades realmente se encuentran con un pueblo para ellos los andalusíes eran lejanos a ellos no 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 eran otra cosa o sea de hecho los almorávides sabes que destruyen destruyen la biblioteca de Al-Jacán II destruyen Medina Zahara etcétera o sea que que no hay no hay ni entre musulmanes ni además la sociedad de Al-Andalus una sociedad muy fragmentada y y tampoco había un concepto de había sido la en la expansión religiosa que hubo al principio pues luego fue perdiendo fuelle cuando Carlos Martel ya los derrotó en Poitiers no subieron más y y bueno y no hay no 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 hay un para mí no hay un concepto de reconquista tal cual tal cual de como hasta ya la época moderna donde ya se crean ya se crean los estados modernos desde cuenta que los reyes católicos pasan su su gran parte de su reinado desmochando torres y acabando con el poder de la nobleza feudal en la península entonces bueno pues es lo que yo creo muchas gracias Carlos muchas gracias Sven voy ahora a dar la palabra a Fundación Horacio Ducharne Antonio ok muchas gracias Alfonso gracias Sven interesantísima charla muy interesante el tema fíjate yo tengo tres preguntas y voy a hacer lo que hizo Carlos te la voy a poner una por una para darte chance a responderla en en tu relato Sven tú hablaste de ok las incursiones vikingas en diferentes lugares yo siempre he entendido que las incursiones eran limitadas a poco número de personas es decir eran grupos de no más de 100 200 personas que llegaban en tal vez 3 o 4 barcos pero aparentemente de acuerdo a tu relato la cosa podía ser inclusive más grande y pueden llegar hasta miles de hombres del norte atacando un cierto enclave por lo tanto habría que tener algo así como 50 o más naves para llevar toda esa gente eso me lleva a la idea de que alguna organización militar social un poco sofisticada debieron tener estas personas para poder organizar campañas de un calibre superior al de simple saqueo de limitadas proporciones entonces mi pregunta es esta existía una organización social militar particular que pudiese apoyar todas esas incursiones de gran calibre que estuviste mencionando porque al fin y al cabo alguien tiene que construir los barcos alguien tiene que remar alguien tiene que pelear alguien tiene que recoger todo administrarlo ahí se requiere cierta inteligencia había una jerarquía en la organización de esas incursiones en esas campañas ya sé que no había reinos pero tal vez habría algo más como rangos de autoridad esa es la primera pregunta bueno evidentemente había una organización pero no de tipo por supuesto estatal nada pero había normalmente eran sobre todo en un principio que hasta principios sobre todo a finales del siglo VIII hasta principios del siglo IX eran lo que he dicho antes señores que bueno pues tenían más o menos fortuna un poquito superior al resto de la comunidad organizaban una expedición y alentaban a la gente a compartir su propia suerte si habían llegado a tener fortuna es porque eran afortunados era lo que parecido a lo que los norteafricanos llaman la baraca de tener suerte entonces la gente quiere compartir esa suerte y beneficiarse también de esa suerte y que esos señores los lideren para conseguir pues fortuna y renombre muy importante el renombre y la fama la fama es muy importante para era muy importante para este pueblo entonces porque además le aseguraba la vida eterna más que nada y entonces y por luego no lo he necesitado pero formar parte de los Einherger o sea el ejército de los muertos de Odín que se enfrentaría en el Ragnarok a a los a los ejércitos de de gigantes y fuerzas del caos que al final acabarían venciendo y el fate el destino en inglés la fatalidad o sea es una creencia muy muy abocada a la destrucción y entonces bueno pues ese interés por esa inmortalidad le hacía pues participar aparte de de los beneficios económicos en esas expediciones pero no había una organización hasta hasta allá hasta que precisamente la fortuna los bien adquiridos en esas expediciones fueron haciendo que esos señores cada vez tuvieran más poder y se aliaron entre ellos por ejemplo las grandes las primeras expediciones que que conquistaron que colonizaron la Inglaterra de alto medieval pues se unieron por ejemplo que yo recuerde Ibar también un hijo de Renal Lobro Ibar el de Huesado junto con con otros señores y eran tres Goodrum me parece que también era Goodrum Ibar el de Huesado y otro más eran tres señores que unían sus fuerzas pero sus fuerzas personales o sea ellos su carisma la compartían con otros señores y compartían sus tropas para formar ya los primeros ejércitos que realmente en masa fueron ya tomando tomando reino en Inglaterra eran expediciones como bien has dicho si no eran decenas de miles no hablamos de no podemos hablar de de 16.000 vikingos como mayús como hablaban los los cronistas musulmanes como muchos serían unos 1.600 date cuenta de lo que he dicho antes pero sí expediciones de 60 70 naves sí pero es que bueno es que los niveles de fabricación de naves ya han estado muy adelantados y conseguían una perfección muy grande con ya un trabajo muy bien organizado y pero bueno no había un al revés es que cuando precisamente cuando ya se forman los estados cuando desaparecen estas estas incursiones por Europa ya entramos en el mundo de las guerras estatales de la Edad Media pero no no hay una organización que organizara más allá de bandas llevadas por que puedan coincidir o no y unificar por ejemplo a la segunda gran expedición al Andaluz pues por parte de Hastings y vio el costilla de acero entonces ahí se juntaron dos grandes señores y sí formaron una 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 gran escuadra que que al final se quedó reducida a 20 naves me parece que fueron los que llegaron a Irlanda después de todos sus sus casi dos años de triplo por el Mediterráneo ok la segunda pregunta Sven es acerca de la navegación todo el antes de que llegaron inclusive hasta América atravesaron el Atlántico caramba que técnicas de navegación o que conocimientos tenían ellos para la navegación para enfrentarse al Atlántico ya que 500 años después todavía Colón y los exploradores ibéricos y portugueses españoles tenían miedo o dificultades para hacer esas cosas que 500 años antes los vikingos ya se atrevieron o los hombres del norte se atrevieron a hacer conocer la brújula leían las estrellas tenían mapas que tipo de conocimiento manejaban ellos para hacer esas navegaciones tan osadas te explico mira lo principal es que los vikingos sabían que la tierra era redonda no creían en tierras planas y en 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 precipicios donde te iba a a perder si navegabas más allá de de donde de donde tenías que estar entonces no tenían brújula ni tenían sextante había una brújula que algunos historiadores dicen que sí otros dicen que no que ahora te explicaré se encontró un pequeño círculo medio roto que era como un taco de madera con dibujos concéntricos circulares y un pequeño palito en el centro de ese círculo de madera estaba en parte no estaba completo entonces se pensó en un principio que era para adornar pasteles para la cocina etcétera pero luego investigando más adelante se dieron cuenta que era una pequeña brújula entonces eso se colocaba en el barco en un barril de agua y te dejaba ver con la sombra del sol tú ya podías calcular la dirección de este oeste norte y sur según donde proyectaba dentro ese círculo el palito la sombra que le daba el sol y luego ahí se habla de la brújula vikinga la brújula vikinga era cuando no había sol cuando el cielo estaba nublado de día pues había una piedra que era volcánica que era un cristal ese cristal tenía la capacidad de concentrar la luz solar en un punto y proyectarlo sobre esa brújula y por lo tanto gracias a eso podían conocer la la dirección que estaban tomando si era norte sur este o este pero bueno eso se han encontrado por castellas deberían ser algunos privilegiados los que la tenían ellos se basaban sobre todo en un instinto marinero se basaban en la experiencia de de cientos de años de navegación conocían el color del mar según se acercaran más o menos a tierra conocían el vuelo de la ave conocían el por supuesto por la noche el cielo las estrellas por supuesto que las conocían y les servían para orientarse y ese instinto marinero realmente era fruto del conocimiento de esos pilotos que habían navegado antes por mares muy semejantes y entonces se puede decir que ponían sus conocimientos a a servicio de lo desconocido pero que el mar en todas partes se sigue las mismas las mismas el mismo color el viento etcétera etcétera todo le iba diciendo dónde hacia qué dirección tomar cuando iban grupos de naves empleaban los cuernos de soplar entonces lo hacían soplar y perdón y entonces según el sonido se alejara o se acercara sabían si se estaban alejando unos barcos de otros para mantener el mismo rumbo o todo también llevaban cuervos en los barcos cuando pensaban que se acercaban a a la costa los soltaban si el animal volvía es porque estaban lejos de la costa y si no volvía es porque es que el animal había encontrado tierra y entonces mantenían ese rumbo porque era el que les podía acercar a tierra luego sobre la navegabilidad de los barcos vikingos claro no he podido pararme mucho hablar de eso aunque me hubiese gustado el barco vikingo era de escasísimo vamos de muy muy poco bajel eran muy muy bajos gracias a eso podían remontar ríos de escasísimo caudal entonces subir por los ríos y atacar pues poblaciones que estaban muy lejos del mar que no se esperaban un ataque por barco con unos ríos con tan poco calado también pero claro eso en los barcos en los mares del norte tan agitados y tan con unas unas olas tan tan impresionantes pues los convertían en auténticos cascarones que podían hundirlos fácilmente entonces lo que hacían era depositaban en el interior del barco roca y en fin un peso significativo a base de roca etcétera que lo hundían dentro de dentro del mar entonces ellos iban siempre a ras del mar siempre la gran pesadilla de los viajes que fue la saga era que se inunda el barco entonces ellos se pasaban el viaje achicando agua era la única forma porque al bajarlo tanto la borda al llegar tan cerca del nivel del mar pues realmente entraba mucha agua en el barco entonces cuando había una tormenta su gran esfuerzo era echar agua afuera achicar agua pero eso les mantenía les mantenía flote ese peso y luego cuando llegaban a la costa y querían remontar los ríos pues tiraban fuera esa carga ese peso y el barco recuperaba su calado cuando ya terminaban su saqueo pues metían en el barco caballos tesoros ya volvía a pesar otra vez el barco lo suficiente como para hundirse otra vez y volver a a sus hogares y eso le hizo pues muy versátiles y muy marineros a estos barcos además otro detalle también por ejemplo que la junta por ejemplo pues el grueso del barco no estaba no se usaba ellos no conocían el serrucho lo hacían hendiendo la compunzones hendiendo la madera entonces no había armadura no había costura en el barco era de una estructura muy sólida y la las maderas que había la unían con cuerdas aparte con clavos con cuerdas eso lo hacía muy flexible y que sea fácil dominarlos con la ola pero de embargo que no tenían prueba ni popa era el mismo barco adelante y atrás entonces ellos desplazaban el timón hacia adelante entonces no tenían que darle la vuelta al barco cuando querían volver atrás lo único que tenían era cambiar el timón de sitio y el el máctil del barco era se podía desarmar y lo tumbaban con lo que podían pasar por debajo de puentes y lugares muy estrechos y de baja altura todo lo volvían a montar y volvían a montar la vela etcétera o sea eran barcos vamos eran auténticos prodigios para la época fueron los barcos los mejores barcos de la época de su tiempo pero muchos fueron el gran arma que permitió esa movilidad ese ataque por sorpresa que los hizo imbatibles en muchos terrenos cuando se enfrentaron ya con grandes ejércitos con grandes fuerzas es cuando ellos fracasaron cuando ya les plantaban cara fuerzas ya bien bien estructuradas pues ahí no podían nada ellos hacían guerra a la guerrilla y ese barco les daba esa posibilidad de movimiento para poder sorprender al enemigo gracias Ben la última pregunta que tengo es sobre aquel comentario que te hice la semana pasada de la película The Long Ships de 1964 con Sidney Poitier y Richard Barnick creo ellos hablaban de una campana de bronce llamada La Madre de las Voces que aparentemente hace referencia a un relato escrito por un sueco que se basa en alguna leyenda o alguna de las sagas quería preguntarte si hay algún basamento histórico acerca de esa de esa leyenda de la campana de bronce o de la madre de las voces y por último preguntarte también ¿por qué la selección de un dragón en los barcos? ¿de dónde viene esa idea del dragón en los barcos? gracias bueno la primera pregunta sí en efecto hay una saga que es la saga de Orm que Orm significa serpiente y era fue un vikingo sueco de origen sueco y que estuvo al servicio de como de la guardia varega y entonces parece ser que sí que hubo una una búsqueda de una campana dorada que que le iba a proporcionar mucho poder mucha riqueza y sobre todo un poder mágico este señor cuando volvió a Suecia pues yo he leído la saga se cristianizó y y bueno hizo una auténtica una auténtica actos de heroísmo etcétera etcétera es una historia implantó el cristianismo sangre y fuego en la zona y bueno pues muy interesante leer como todas las sagas y todos los hechos de héroes pues tiene como veo wolf y tantas pues tiene una parte de historia y una parte de leyenda entonces pues sí pero que sí sí existe y sobre lo que me has comentado de ay madre mía la segunda pregunta ¿cuál era? perdona ¿por qué el dragón? ¿por qué la escogencia del animal dragón en los barcos vikingos? ¿existía en algún tiempo algún dragón o animales tipo dragón? te digo mira el el tema del dragón el el tener en la en la la proa o la popa porque daba igual un espolón representando un dragón representaba un elemento mágico de más que un dragón era como una especie de serpiente la serpiente es muy importante en el mundo en todas las creencias escandinavas y bueno por ejemplo Yggdrasil que es el árbol que sujeta los nueve mundos nosotros estamos en Midgar lo he hablado antes de de los de Asgard de Vanaheim donde están los dioses Vanaheim luego está el resto de los mundos el mundo de los gigantes de hielo Jotunheim donde están los Jotun los grandes enemigos de Thor y de los seres humanos del hielo el mundo de Muspel donde está los dioses el dios del fuego y los gigantes de fuego luego está el mundo de Nilfheim el mundo de los elfos el mundo de Helapim los nueve mundos están sujetos por un freno gigante inmenso mágico que lo sujeta entonces a los pies de ese freno hay una serpiente que es Yormugat que es hijo de Loki que es una hija de Loki que lo muerde continuamente y busca su destrucción entonces esa serpiente que un día se enfrentó Thor con ella y estuvo a punto de acabar con ella que en el Ragnarok lo matará Thor mata a la serpiente pero la serpiente mata al dios Thor entonces la serpiente tiene un poder mágico y muy importante para ello entonces ellos lo ponían en mascarilla de prueba con dos fines uno aterrorizar al enemigo aterrorizar al pueblo porque ya he dicho que ellos pasaban era la guerra de guerrillas su sistema entonces si tú ya aterrorizas ya tienes ganado un punto la gente prefería huir antes que enfrentarse a ellos o se enfrentaba con miedo y si tú enfrentas con un enemigo que te tiene miedo ya ha ganado parte del combate y otro también era asustar a los seres a los posibles seres mágicos que vivieran en esa zona ellos creían en los elfos creían en los etones en las etonas creían creían en en muchos en muchos seres mágicos y en los trolls etcétera etcétera ellos no sabían que seres espíritus mágicos se iban a encontrar en esa tierra a la que ellos iban pero pensaban que alguno tenía que haber y entonces el mascarón de prueba de esa sepedera era para asustar también a los posibles a los posibles espíritus que podían hacerle frente y fastidiarle su su presencia allí en esas tierras luego también lo que hacía ese mascarón de prueba era desmontable entonces cuando ellos llevaban el fin de comercial lo desmontaban entonces ellos ya anunciaban que no iban a saquear que iban a comerciar cuando iban a saquear pues lo montaban y entonces ya avisaban de cuáles eran sus intenciones Muchas gracias Ben gran charla Muchas gracias Antonio Muchas gracias Fundación Horacio Ducharne y voy a dar la palabra precisamente a Gunila Limber Gunila adelante abra el micro Pues yo iba a quitar mi pregunta porque no es muy sofisticada bueno primero de todo buenas noches a todos muchísimas gracias Sven ha sido súper interesante y ha aprendido mucho con ganas de aprender más no sé si Sven es un hombre vikingo yo sé que Gunila sí lo que no sé si es verdad lo que me han contado toda mi vida que las Gunila que las Gunilas eran mujeres muy valientes y las únicas que podían acompañar a los hombres en sus viajes de conquista estoy también muy contenta porque aunque yo ya lo sabía y mi familia debería saberlo también mi familia española has confirmado que los vikingos se descubren en América muchos años o 500 años antes de Colón aunque fue en Norteamérica pero bueno esto es algo que mi familia española nunca ha querido reconocer bueno como te dije mi 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 pregunta no es muy sofisticada pero tengo que preguntarte esto desde que yo vi que los vikingos habían estado por Sevilla Guadalquivir luego cuando he llegado a España la mayoría de la gente en Andalucía es como muy morena pero hay algunos que son rubios con ojos azules sin tener madre o abuela escandinava o del norte de Europa yo me pregunto si eso puede ser algún rastro que han dejado los vikingos bueno encantado de conocerte Gunila entiendo que bueno aunque me has hecho una pregunta la primera parte de tu reflexión me parece muy interesante mira no he hablado mucho de las mujeres mal hecho por mi parte pero es que tenía que resumir la mujer era muy importante en el mundo vikingo no era como la mujer cristiana que es una sociedad muy patriarcal donde la mujer estaba anulada prácticamente por ejemplo recuerdo una frase de San Francisco de Asís que era un hippie para su época muy moderno y ya decía que la mujer de naturaleza demoníaca encuentra su patrón de persona solamente a través del matrimonio o la virginidad sirviendo a Dios eso para empezar sin embargo en el mundo vikingo las mujeres tenían muchas era tenía otro concepto totalmente distinto no puedo no puedo hablar mucho porque tendría para una charla completa está conectado mi amigo Diego García que es un experto que es también experto en el mundo vikingo experto en la magia la magia de la mujer y era importantísima la mujer estaba considerada muy importante para lo que es para la comunidad a nivel de de las que acompañaban a los guerreros en efecto había hay mucho que hablar hay hay muchas discusiones entre los historiadores si había más había menos pero lo cierto es que sí y de hecho aparecen en saga hay una saga que la saga por ejemplo de Rula la Roja que fue una una mujer que bueno que fue líder tenía llevado a su propia flota era la capitana porque los 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 vikingos como hoy día la gente de Escandinavia eran profundamente prácticos y ellos no le hacían asco a nada si algo servía se usaba me daba igual que fuera mujer que fuera blanco que fuera negro que fuera verde esto me sirve lo uso no tengo prejuicio y entonces esta mujer por ejemplo Rula por hacer un resumen fue una mujer que de niña fue capturada por un pirata vikingo la metió en su porque ellos no tenían camarote en los barcos pero bueno tendían tendían la vela como si fuera una pequeña tienda de campaña la metió dentro para violarla y salió a los 3 o 4 días y no sé qué es lo que pasó en esa tienda de campaña pero la nombró capitana de uno de esos barcos directamente y fue una guerrera tremenda jamás fue derrotada en combate por ningún hombre y te diré que su muerte vino porque fue a salvar a a su hermano que estuvo que que había sido hecho rehén por por un rey y entonces le había pillado el síndrome de Estocolmo o sea que al estar allí se puso de parte del rey que la había secuestrado y entonces pues acabaron con su hermana pero para matarla tuvieron tenía tres largas trenzas de color rojo de ahí viene los rulos de la roja tuvieron entonces la cogieron entre tres guerreros de las trenzas y con los remos a remazo limpio le abrieron la cabeza porque no se atrevían a combatir cuerpo a cuerpo con ellas entonces mujeres sí muchas no es cierto como aparece en la serie viking que no he hecho mucha referencia a ella porque viking ha hecho mucho daño a los vikingos no es cierto que formaran ejércitos pero que que participaban en los combates sí eran las que en la saga se les llamaba la marxiel maiden o sea las señoras de los escudos y parece ser los relatos en la serie viking es de las poquitas cosas que sí estoy de acuerdo con eso porque por ejemplo en ese muro de escudos del que he hablado antes ellas estaban al final y entonces se subían encima de los escudos unos cuantos guerreros la levantaban por encima de la línea y ellas arrojaban flechas desde lo alto de en un momento aseteaban al grupo y la volvían a bajar pero sí de hecho una de las muestras más importantes que demuestran esa participación de mujeres en los combates fue un yacimiento que se encontró en Inglaterra construyendo una carretera y bueno pues se encontró una fosa común que fue datada del siglo IX entonces había un montón de cadáveres un montón de esqueletos muchísimos con hendiduras de cráneos rotos etcétera que demostraban que habían sido restos de una batalla y bueno pues lo habían enterrado ahí y entonces bueno pues se le dató como guerrero muerto en tal batalla punto y ya está pero con los años una arqueóloga inglesa decidió estudiar esos restos y encontró que muchos huesos por la cadera eran de mujeres entonces muchos de esos guerreros que estaban ahí enterrados no eran guerreros eran guerreras y por la forma porque es verdad que muchas mujeres acompañaban a los ejércitos pero se quedaban atrás pues haciendo las labores de mantenimiento de ese ejército pero cuando acababa la batalla normalmente eran capturadas pero muy pocas eran ejecutadas y el tipo de ejecución establece una serie de heridas en los huesos que no es las que se las que aparecen en esos cadáveres podemos hablar de guerreras luego también se encontró creo que en Riga un enterramiento de una mujer cuando se excavó se encontró y esa mujer tenía todo su equipamiento funerario eran armas y con armas se enterraba a los guerreros y en este caso a las guerreras entonces sí poco a poco se va esclareciendo más la labor de la mujer si la mujer valía se la admitía no todas las mujeres valía pero es que tampoco todos los guerreros todos los vikingos todos los nórdicos eran guerreros realmente irse de vikingos irse a vikinguear irse de pirata era una minoría la mayoría de la gente eran agricultores ganaderos que la gente piensa que los escandinavos eran todos vikingos iban todos y que va en absoluto era una minoría de hecho en la saga cuando hablan de muchas sagas no hablan de guerreros hablan de de la vida cotidiana de la gente etcétera no hablan solo de héroes y de hechos heroicos y muchas veces aparecen los que habían sido vikingos como veteranos de guerra como hoy día son los veteranos de guerra o sea con síndrome de combate con auténticas talas y entonces eran considerados gente peligrosa gente con la que la gente le temía no le gustaba de hablar no le gustaba tener relación con ellos porque eran gente que tenían síndrome del combate era gente muy muy borracha era gente que vivía bien porque porque se habían retirado con oro y con el peo eran temidos la comunidad no los apreciaba en el caso de los perseques los perseques los estos guerreros que se encomendaban que se encomendaban a Odín y se volvían locos en el combate pues al final acababan incluso cuando podían los quitaban de en medio y los unfseques o sea los que se vestían con pieles de lobo dar origen al hombre lobo el mito del hombre lobo en Europa son los unfseques entonces eran gente que más bien la sociedad los apartaba no eran muy no eran muy queridos en el grupo los guerreros vikingos pero la mujer sí la mujer era era muy estaba considerada de hecho en la saga se habla de por ejemplo una mujer por ejemplo pues el maltrato femenino no se daba en la sociedad vikinga ¿por qué? porque la mujer podía pedir divorcio y pasaba una cosa la mujer cuando se casaba el hombre y la mujer cada uno aportaba una dote el hombre no podía divorciarse no tenía derecho a pedir divorcio pero la mujer sí y si se divorciaba si la comunidad le otorgaba el divorcio se quedaba con todo con el dote del hombre y con la dote de la mujer con lo que ella había aportado y con lo que había aportado o sea que que los hombres preferían llevarse bien con sus mujeres no vayamos a fastidiarla y me quita hasta vamos se queda con el barco se queda con todo y entonces de hecho por ejemplo hay una saga que habla de una mujer en Islandia que pide el divorcio porque su marido está muy gordo lo que demuestra que no trabaja no hace nada ella se le ocurre a todo y encima no la satisfacía sexualmente y lo considera motivo suficiente para divorciarse encima de gordo que no trabaja encima no te da gusto pues nada divorciada y le da o sea eso en la Europa cristiana era totalmente impensable vamos ni de broma entonces podemos volver a esas podemos volver a eso ¿no? no bueno si ya ya estamos ya estamos volviendo un poco sí pero bueno es lo que te quiero decir que que el tema que el tema de la mujer es muy interesante y algún día pues me gustaría charlar dar alguna charla o o mi hermano Diego García que diera alguna porque ya no hablemos de la magia que la magia al fin y al cabo es lo que llamaban luego las cristianas la bruja entre los cristianos la brujería ¿no? que era no solamente el método de curandera sino que era hasta Odín por ejemplo el 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 padre de todos se tuvo que disfrazar de mujer para intentar aprender los rituales de mujer de la diosa Freya etcétera etcétera y su gran pasión por Freya era por aprender los rituales de de la de la de la de la magia y además por ejemplo por ejemplo las valquirias las hijas de Odín como que eran las que llevaban elegían a los guerreros a los mejores guerreros a los más fuertes a los más atrevidos a los más valientes a los a los que Odín los quería para su ejército Odín Herger pues ellas no obedecían a Odín ellas obedecían a Freya Freya era la la que las mandaba y entonces cuando ellos ellas traían a los guerreros arriba ellos pasaban primero por el palacio de Freya Freya elegía a los más guapos a los más interesantes a los más atractivos y se los quedaba a ella y el resto es que se los llevara a Odín ella se quedaba con los más sexys de todos se los quedaba a ella los otros para Odín entonces tenía era o sea la mujer tiene es para hacer mucho mucho para estudiar mucho el tema de la mujer porque es impresionante y de hecho si tú eres sueca si ha ido a las pequeñas aldeas en Suecia todavía hay mujeres que llevan en en los mandiles y eso sobre todo las mujeres mayores los colos llevan un cinturón y van colgando y llevan colgando unas llaves esas llaves claro esas llaves te están diciendo que ellas son las dueñas de la casa y es que en efecto ellas eran las dueñas de la casa en los tiempos vikingos era ella era el dintel de la casa marcaba la propiedad de las cosas del dintel hacia adentro pertenecía a toda la mujer del dintel hacia afuera pero de labranza armas y tal era del hombre pero del dintel hacia adentro era de la mujer y bueno ya sabemos que por ejemplo ya por último para terminar ya es que como te tengo ahí pues ya me he lanzado con el tema de la mujer por ejemplo en el relato de Infalá que si habéis visto el guerrero número 13 de que protagoniza Antonio Banderas esa película está basada en un relato de un viajero que fue enviado por el califa de Persia a la corte de los húngaros entonces se encontró con unos vikingos en el Volga y estuvo con ellos un tiempo y esto relata su experiencia con ellos un libro de viajes súper interesante que nos ha aportado muchísimos datos bien pues entonces él pues claro veía a los vikingos pues a llegar de un pueblo a otro lo primero que hacía era emborracharse acostarse hacer sexo en grupo una orgía tremenda claro para un hombre de su mentalidad oriental y patriarcal semita pues era impensable todo eso porque el sexo se practicaba en la intimidad y todas esas cosas tenían su historia entonces un día le pregunta a uno de los vikingos y dice oye yo te veo a ti pues todo lo que haces que esto es una barbaridad y tu mujer ¿qué? tu mujer está ¿qué? dice todo el vikingo lo mira y contesta bueno yo llevo mucho tiempo fuera del fiordo yo sé que mi mujer allí no está muerta entonces el otro se echa la mano a la cabeza y me está diciendo que sabe que su mujer está haciendo lo mismo que yo y se queda tan tranquilo claro cuando ellos llegaban volvían del fiordo a lo mejor se encontraban como que había uno o dos niños más en casa y entonces decía y él decía y estos niños Odín Odín no ha bendecido con un niño y decía bueno vale pues ha sido Odín no voy a decir yo que no o sea que y bueno muchos detalles más que puedo darte que no que poco no alargarme pero espero que te hayan resultado interesantes mucho muchísimo de verdad que sí muchísimas gracias oye y lo del rastro rubio en Andalucía bueno es que eso es más porque en el siglo XVIII hubo una epidemia muy fuerte sobre todo en Alemania en Centro Europa con la patata las cosechas de patata se hundieron y entonces hubo una hambruna hubo un montón de muertos de inanición entonces el rey Carlos III le propuso que vinieran de inmigrantes fíjate y ahora se les rechaza a las pateras se les rechaza y allí se les llamó porque después de la expulsión de los moriscos y la gran mortandad que había habido de hombres en las guerras imperiales durante hasta el siglo XVIII bueno pues propuso que repoblaran toda la zona de Andalucía del centro de Andalucía con gente que pasaba que se estaba muriendo de hambre entonces vinieron muchísimos alemanes y centroeuropeos a lo que es la zona de Jaén norte de Granada etcétera entonces fundaron de hecho la Carolina que es un pueblo que está cerca de la autovía de la carretera se llama así en honor de Carlos III y entonces luego también hay una zona cerca de Almería en Granada que se llama el Marquesado Marquesado de Cenete que está a los pies de la cara norte de Sierra Nevada donde hay varios pueblos hay un castillo y porque se lo quedaron los señores de Cenete que fueron eran señores musulmanes nazaríes que se hicieron cristianos y quedaron los reyes católicos le premiaron con esa zona y entonces se repobló de muchísimos alemanes entonces hay pueblos de Aldeire en la Calahorra y todo eso que son rubios con hojas azules pero a rabiar y entonces todo eso son hijos de descendientes de los alemanes que repoblaron ahí de los que sobrevivieron porque la mayoría se murieron de calor lo pasaron lo pasaron muy mal pero sí y luego algunos otros pues como yo que que mi abuelo fue perdón mi bisabuelo fue un francés que vino por aquí para era ingeniero era discípulo de Eiffel y vino por aquí para construir un cargadero de mineral a Almería y él venía de la zona de Normandía y todo esto entonces pues se enamoró de un almeriense Omar Vilalmeriense se enamoró de él y dijo tú te quedas y entonces se casó con mi bisabuela y de ahí venimos los Rigaud que Rigaud estudiando un poco en heráldica es una franconización del apellido Reichwood que es de origen danés que significa jefe poderoso y respecto a Sven que sabes que es un nombre muy muy popular en Escandinavia en Alemania totalmente pues su raíz es joven es ve que como por ejemplo Suecia que sabes que es es verille es verige y entonces es verige entonces significa tierra joven entonces Sven se puede decir que significa hombre joven sí entonces sí esa es la etimología de Sven hombre joven entonces pues algunos lo porque tenemos 60 años no estamos más así te mantienes que es mi nombre que es mi nombre original que no es nombre que no es un seudónimo un apodo en mi canal de identidad yo me llamo no 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 Sven Rubio Rigao no es no un apodo vamos es de mi es mi nombre no que va que va además es muy corto nadie te lo va a cambiar muchas gracias Sven gracias gracias Sven Taxo, Miki, Buni y la dudette te ha gustado sí bueno vamos a dar la palabra al siguiente que es territorio vikingo bueno esto va a ser una lucha de titanes vamos a ver abra el micrófono por favor y pregunte a Sven bueno hola Manuel mucho tiempo perdona mucho tiempo sin verte encantado de hablar contigo vale mira las relaciones internacionales de los vikingos básicamente eran las bélicas a través de los barcos Landscape y las comerciales a través de los barcos NAR como de esto has hablado menos nos podías comentar qué tipo de productos ofrecían y buscaban los vikingos en los mercados gracias Manuel pues sí bueno yo tengo que decirte Manuel que no he hablado de mi bibliografía para preparar esta charla y básicamente tengo aquí al lado el libro de Manuel Velasco breve historia de los vikingos versión extendida que os lo recomiendo encarecidamente para mí ha sido siempre ha sido un referente de conocimiento y de y de la sabiduría para mí Manuel Velasco no es porque este de aquí delante es una de las personas que más sabe del mundo de los vikingos en España por no decir que más sabe entonces bueno pues para mí es mi maestro entonces no es que esté cohibido pero me me impresiona tenerlo aquí bien al grano al grano vale bien ellos sobre todo lo que exportaban era los productos que ellos sacaban sobre todo por ejemplo los dientes de morsa los colmillos de morsa pieles pieles muy codiciadas en Europa y el ámbar el ámbar era muy importante ámbar en Escandinavia había muchísimo y era también pues muy codiciado en Europa también esclavo y bueno eso básicamente luego ellos lo que necesitaban era lo que hablaba hierro productos manufacturados de hierro tela y sobre todo objetos de lujo el lujo era lo que comentaba antes que hacía distinguir al señor del resto del pueblo ya no a ver la sociedad vikinga aunque es una sociedad donde en un principio era bastante se puede decir igualitaria entre comillas pero estaba muy 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 era muy clasista entonces había estaba el señor un señor poderoso el jar luego estaba el bondi que era el propietario de tierra era como una clase media de agricultores ganaderos y poco más luego estaban los esclavos y pequeños propietarios y esclavos hay una leyenda que dice que Heimdall uno de los dioses del panteón vikingo el que anunciaría la llegada en su día sonando su cuerno anunciaría la llegada de los de los de los gigantes que que asaltarían Asgard y el mundo de los dioses y por el por el por el puente del arco iris entonces él los avisaría bueno pues él vino a la tierra y yació con distintas mujeres de los distintos entamentos y dio lugar a las distintas clases sociales en escandinavia naturalmente esos señores no tenían capacidad para reclutar como los señores feudales en entre los sajones o entre los francos hacer leva de de agricultores y y y obligarle a a participar en sus correrías pero tenía que ofrecerle algo lo que le ofrecía era eso poder riqueza honor fama pero para eso tenía que demostrar que que él era digno de ser seguido entonces los objetos de de lujo los objetos caros eran muy importantes que ostentosos ellos eran muy muy coquetos mucho y les gustaba de 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 eso de de pavonearse con su objeto de lujo necesitaban comerciar con con eso básicamente había un un producto en este caso un animal que era valiosísimo en los mercados orientales que eran los halcones los halcones blancos los cierto la cetrería era muy importante tiene razón entonces si los jeques árabes eran muy aficionados a la cetrería de siglos de antes de los vikingos pero sus halcones eran pues marrones grises entonces cuando veían un halcón blanco bueno era como un orgasmo un orgasmo para ellos eran capaces de pagar auténticos dinerales por tener uno y era pues un claro tenían que llevarlos desde islandia o de cruenlandia atravesar todo el atlántico norte pues todo el báltico hacer la ruta del volga que era la más larga más larga que la del nieper llegar al mar negro y de allí pues hacer la ruta del desierto hasta magdaco hasta samarcanda entonces yo imagino que bueno pues un viaje de este tipo para un animal nórdico no es nada fácil ni sencillo y que morirían muchos en el camino pero bueno con que vendiesen solo uno de una jaula que llevasen cinco o seis se hacían inmensamente ricos les merecía la pena sí en efecto tienes toda la razón es de los pocos animales vivos que sí que les podía dar un pinque beneficio pues sí porque en el cierto en la moda por la acelería de los de los jefes de tribus todavía no habían formado aunque ya el islam ya tenía su 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 califato en este caso ya eran los abasidas ya habían desmontado la dinastía omella y había trasladado la capitalidad de damasco a abadda pero los grandes jeques los grandes señores árabes pues tenían auténtica pasión por la acelería y también compartida por por los en Europa pero claro tiene toda la razón los el halcón peregrino el halcón que ellos utilizaban pues eran halcones sí el halcón blanco como como el armiño como como las pieles de del zorro blanco etcétera pues eran muy apreciadas mucho en sitios tan lejanos como era la península arábica y Persia y todo debían de pagar eran objetos de lujo pero debían de pagar auténticas cantidades astronómicas por conseguirlo de toda la razón Manuel muchas gracias Manuel muchas gracias Sven voy a dar ahora la palabra a Diego L Diego abre el micro por favor no era para comentar al chico hasta no me acuerdo el nombre porque me levanto muy temprano ya estoy medio dormido el tema de la relación etimológica con God y Odin Odin o sea la palabra digamos el dios Odin deriva de una o sea digamos el nombre más arcaico es Wodanath que es en germánico antiguo bueno y es un dios o sea cuando aparecen los datos que se tienen de él es un dios de la muerte es como una especie de dios psicopompo que lleva a los muertos digamos al más allá entonces en la antigüedad del pueblo germánico el dios principal es Tibad que es el que derivaría en la época vikinga como Tir este dios Tibad es un dios del cielo es un dios uránico es un dios de la guerra hay un cambio digamos en el periodo vikingo que este dios pasa a ser una tener un aspecto menos importante importante y pasa al segundo plano se cree que el mito este de que Tir pierde el brazo que sacrifica con Fenris es una forma simbólica de representar el traspaso de poder de Tir a Odin y volviendo al tema del etimológico God una de las palabras como en Guth en nórdico antiguo para designar el nombre de dios el otro sería este Tibad o Tir de hecho por ejemplo a Odin también se le llama Hangatir el dios de armadores de los colgados o algo así son dos términos que hacen referencia a Dios pero Odin derivaría de una palabra en germánico en germánico antiguo que es a ver si me sale voz que cuando va evolucionando la lengua hay un fenómeno fonético que le ocurre a las lenguas escandinavas es que ese sonido inicial desaparece caen muchas palabras entonces de Vodanás acaba pasando a Odin a Odin esto si conocemos el nombre del dios entero porque es la época digamos más antigua es Vodanás Viliag y a ver si me acuerdo viejo o sea es una literación de tres W es muy importante la poesía germánica y escandinava lo de las aliteraciones que es como un acto simbólico y mágico o sea de hecho se extiende hasta en el periodo cristiano o sea en la poesía escandinava o germánica la importancia de la literación que es como una cuestión hasta religiosa el dios este en la etimología se vendría o sea de este voz que podríamos poner como sufijos como decir el significaría perdónate porque estoy medio dormido como éxtasis como estado de furor como una especie esto del concepto de los verse que entra en un estado de trance y literalmente podríamos traducirlo como el estado de éxtasis no significa no tiene ninguna relación directa etimológica o sea son dos palabras totalmente desligadas o sea que es cierto que Odin ocupa un papel muy importante sobre todo en el periodo vikingo el que podamos poner la etiqueta del periodo vikingo pero no tiene ninguna relación o sea digamos en cuestión etimológica y en el periodo germánico que es cuando se aparecen estos dos dioses no o sea que ya están estos dos dioses con claro un nombre más más antiguo no tiene o sea juegan roles distintos o sea Tyr sería el dios principal Odin sería un dios secundario y para acabar como último detalle lo significativo del tema es que los romanos cuando asignan los 10 de la semana a las lenguas germánicas miércoles le asignan a Odin que lo relacionan con Mercurio 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 es el dios en la traición grecolatina es el dios que lleva a los muertos al más allá entonces obviamente son cosas me he extendido tanto pero para separar muy claro de que no tiene nada que ver una cosa con la otra y no no quiero hablar más ni preguntarle cosas a Sven porque lo ha hecho muy bien lo felicito y creo que ha sido muy gratificante tener escucharlo esta noche un saludo a todos muchas gracias Diego Diego he hablado de él antes hablando del experto amigo mío mi hermano de creencias también sobre el 6 y el papel de las mujeres en el mundo vikingo es un gran filólogo y bueno ya nos ha dado un botón de muestra de sus conocimientos encantado Diego de tenerte por aquí muchas gracias muchas gracias Diego voy ahora a dar la palabra antes que a Diego de la Guardia y Ramiro Yadó porque no sabía cómo darle no le salía el levantar la mano a Tom Highway hace tiempo y le he prometido que iba a darle la palabra Tom Tom Highway por favor abra su micro Buenas noches soy Juan de Sargento Highway Ben Buenas noches nada yo quería hacer un par de apuntes un apuntillo pequeño y sugerirte que amplíes un anterior de los que has explicado sabes que estuve en Letonia seis meses viviendo y eso que has contado de las excavaciones que se han encontrado de guerreras y tal yo sin buscarlo sin querer hacer turismo vikingo me he encontrado los vestigios que tú has nombrado y se ve que la costa báltica pues ha estado llena de asentamientos vikingos de los que tú dices que no eran solamente guerreros sino que buscaban asentarse en un pueblo en una bahía tener allí su pueblo y montar un asentamiento y curiosamente el vino por ejemplo que es muy cristiano en la sangre de Cristo la que bebemos allí no hay allí hay la cerveza el hidromiel lo que esos granjeros cultivaban y hay una tradición brutal de la cerveza allí en Letonia que yo que bebo cerveza como un vikingo pues me encanta y bueno eso es el apunte y luego sobre lo que ha estado ha sido fabuloso o sea estoy encantado con la conferencia y con todo lo que hemos estado hablando me llama mucho la atención el tema de que en España cuando llegué aquí a la península ibérica dices que no tenía intención de hacer una invasión pero aparte supongo que la distancia que hay de aquí a la zona de ellos es muy amplia pero supongo que tampoco se encontraron como para poder invadirlo porque se encontraron esos pueblos fáciles de abordar fáciles de sacar estaban los musulmanes recién entran llegaban poco relativamente eran auténticos de hecho se quedaron en España muy poco tiempo había una gran frontera ¿no? que eran los cristianos y los musulmanes y estaban a hostia limpia todos los días ¿no? entonces creo que eso puede ser uno de los factores de por lo que en España el paso vikingo no ha dejado tanta huella esa es una de las preguntas y la segunda que la tengo aquí apuntada un segundo ya lo he dicho la primera esa y la segunda la guerra psicológica la he nombrado varias veces ese pueblo vikingo que vienen en X barco todos pintados todos todos feroces llegaban se ponían a las puertas de un pueblo antes de asaltar lo negociaban como Pamplona que has contado que la arruinaron se llevaron todo en prenda pues a mí me gustaría que si podría contar un poco esa organización o esa estrategia que tenían psicológica ¿no? de asustar a todo el pueblo hemos llegado a los vikingos danos o liquidamos a todas y no combatáis porque somos los vikingos hemos llegado el ampliado un poco curioso porque sinceramente me encanta esa mística que tiene el vikingo ¿no? de que he llegado y arraso todo pagarme o viento a todo me encanta nada más muchas gracias un placer enorme tenerte aquí mis sargentos hace mucho tiempo que no nos vemos y bueno para mí es como un hermano yo estoy felicísimo de conocerlo y tener el honor de tener su amistad bueno un gran motorista también yo quería bueno a la primera a la primer tema sobre la cerveza y tal bueno sí los países tanto Letonia como Estonia como Lituania lo que actualmente son los países bálticos incluso el norte de Polonia fueron terrenos fueron territorios no conquistados pero sí colonizados al menos culturalmente por los vikingos suecos que convirtieron el mal baltico en su propio como el Mediterráneo un poco para los romanos ¿no? date cuenta que claro el tema del vino ellos no la vida allí no se produce en Mediterránea prácticamente 100% entonces ellos tienen básicamente pues la cebada el centeno y la avena por ese orden era lo que ellos cultivaban y evidentemente pues las tres dan excelentes cervezas sobre todo la cebada y el centeno entonces la cervecera subebía también la hidromiel que es miel fermentada con agua y entonces pues realmente por ejemplo Odín pues no come nunca comía se limitaba siempre a beber hidromiel y cerveza solamente y bueno pues claro toda la cultura báltica está muy ligada al mundo de los vikingos había una sociedad de guerreros que eran ya se convirtieron en guerreros profesionales ya metidos en el siglo X eran los dios vikingos que eran de Polonia y que eran pues como los teutones germánicos eran auténticos grupos de guerreros que vivían se apartaban de sus poblaciones formaban campamentos militares civiles militares eran como las casas cuartas de abuelos pero en vikingos entonces llevan a sus familias sus mujeres sus hijos y ellos ya se unían en lealtades entre ellos y hacia su líder guerrero y bueno formaban auténticos y ellos eran del norte de Polonia y en los países bálticos exactamente igual entonces bueno pues por ahí claro cuando yo hablo de Riga pues estoy hablando de zona vikinga totalmente y luego a la siguiente pregunta lo que me ha dicho bueno el problema de el problema de del Andaluz del Islam en España es que bueno ya sabemos todos cómo pasó la la monarquía visigoda hereditaria eso siempre trajo un conflicto en la sucesión al trono en las dinastías visigoda y llegamos al final en el siglo VII a una auténtica descomposición de del sistema desde la monarquía visigoda también hay que entender que ellos realmente jamás no llegaron a fusionarse nunca con la población hispanorromana ellos siempre trataron a los hispanorromanos como algo inferiores como algo inferior ellos eran una minoría eran visigodos godos del sur ellos alquilaron la península ibérica a los romanos establecieron lo que se llama un foedus es decir en Roma les dejó el control de la península les obligó a cristianizarse previamente que nunca fueron católicos ellos siempre fueron arrianos porque eso ellos podían aceptar cristianismo el monoteísmo y todas esas cosas pero eso de que un hombre sea divino no la divinidad de Cristo nunca lo admitieron ellos pensaban que sí que sería todo lo que tú quieras pero no era Dios entonces eso es básicamente el arrianismo entonces bueno pues alquilaron esta tierra y la explotaban pero nunca se fusionaron o sea hasta hasta Recepvinto me parece que fue y Recaredo pues no hubo una están prohibidos hasta los matrimonios entre visigodos y hispanorromanos entonces había un había mucho desprecio por parte de los de los visigodos hacia la población hispanorromana y la población hispanorromana hacia los visigodos nunca formaron un un pueblo cuando llegan los musulmanes ya saben lo que pasó me parece que fue Guamba le pidió ayuda a a Muza el gobernador del norte de Marruecos para ayuda militar para acabar con Rodrigo Muza envió a Tarik divinitarifa desembarcó allí ayudó exactamente a acabar con Rodrigo y dijo este sitio una maravilla Al-Ándalus significa el paraíso y entonces dijo esto tenéis que venir aquí esto esto no podemos dejarlo y entonces comenzaron a llegar tropas ya se había detenido un poco esa expansión del Islán que tuvo al principio que creó ese formidable imperio que iba desde el norte de África hasta la India incluso China se había tenido mucho ese impulso del principio ese impulso que hubo que lanzó que propagó el Islán por todo por gran parte del Mediterráneo y cerca en Oriente pero todavía estaba ese afán por colonizar por expandir el Islán entonces ellos entraron y realmente ofrecían a la ciudad hispanorromana bueno pues decían bueno si queréis cambiáis de señor vais a tener un señor musulmán en vez de un señor visigodo como los visigodos habían sido arrianos gran parte del tiempo tampoco eran católicos o sea que tampoco religiosamente se habían llevado muy bien y entonces ellos al ser un pueblo comerciante un pueblo que el problema del Islán Juan de vino con los turcos los turcos fueron los que inmovilizaron el Islán los que detuvieron el Islán esos fueron los que hicieron que el Islán se convirtiera en algo retrógrado se puede decir fue el imperio turco fue lo peor porque los otomanos entendían el Islán a su manera y fueron fueron los que pero el Islán hasta hasta la ilustración hasta el renacimiento era una era un pueblo era una religión flexible no aunque había movimientos como que ven cuando surgía algún algún iluminado que les lanzaba alguna alguna explosión religiosa que te conquista como por ejemplo Almoravis y luego con el tiempo ya se iba suavizando y se disolvían entonces ellos realmente eran de una gran tolerancia ellos pues permitían que el cristiano siguiera teniendo su iglesia no no le derribaron ninguna iglesia los mozárabes eran cristianos bajo dominación musulmana pero tenían teniendo su iglesia lo único que nos permitían eran que tocaran las campanas no soportaban el sonido de las campanas ellos por lo demás podían tener su iglesia eran eran de una de una gran tolerancia entonces realmente la península ibérica es que no fue conquistada porque tú fíjate Roma necesitó muchísimos siglos para dominar a los íberos a los bueno a los celtíberos y tenemos ejemplos muchos ejemplos de resistencia hispana a Roma al final luego cuando ya Roma cuando ya los hispanoromanos se dieron cuenta de que la situación romana les convenía al final fueron más romanos que los romanos y tenemos grandes emperadores de origen hispano Trajano Adriano Marco Aurelio etcétera o sea perdón creo que Diocleciano entonces grandes emperadores de de origen hispano porque se romanizaron totalmente pero por las buenas por las malas ofrecían una resistencia feroz totalmente feroz entonces un pueblo con ese nivel de resistencia con esa capacidad de lucha si se hubieran le hubieran plantado cara a los musulmanes los musulmanes no conquistan entre comillas la península en tan poco tiempo es que le abrieron las puertas porque le interesó le parecía bien esa vuelta al mundo romano del comercio de las ciudades que los visitados lo estaban echando a perder con su con su mentalidad ya que anunciaba el feudalismo y entonces pues no se puede hablar de una conquista por lo tanto no se puede hablar de una reconquista cuando no ha habido una conquista y realmente me parece que no entraron entre sirios beduinos y barabés no entraron más de 200.000 en la península es que la población hispano-romana se islamizó en gran parte porque le convenía porque le pareció bien de hecho ya te digo cuando se hundió el califato la primera invasión porque esa sí fue una invasión al Morávide pues llegaron con una impronta radical musulmana que destruyeron la gran biblioteca de Al-Hakam II que contenía más de 400.000 volúmenes o sea una de las grandes bibliotecas del mundo occidental la arrasaron y era musulmana pero es que fue arrasada por otros musulmanes pero esto sí radicales ya ha entrado en otra mentalidad y la otra pregunta la última que me ha hecho ¿cuál era? perdona Juan de no sé habíamos hablado de eso de que los vikingos iban allí a ver lo que podían sacar de todo lo que hay en el Mediterráneo y toparon no con la iglesia sino con los musulmanes gente guerrera gente muy preparada y le cortaban la cabeza a cualquiera que entrara por allí que no les fue tan fácil tuvieron que echar para atrás y eran muchísimos más como has dicho doscientos mil que vienen mil vikingos no pero mira es que es que es lo que he dicho antes los 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 vikingos practicaban la guerra de guerrillas ellos siempre estaban en minoría estaban lejos de sus bases de avitualamiento se encontraban siempre con claro con fuerzas superiores entonces ellos tenían que atacar y salir corriendo no no nunca en el caso de Inglaterra fue distinto porque ya allí si fueron con la idea de colonizar allí llegaron grandes ejércitos los grandes ejércitos daneses entonces allí si si pues pudieron ofrecer unos contingentes de tropas lo suficientemente grandes como para vencer a los ejércitos sajones que que lo pusieron resistencia pero en la península era llegar saquear y largarme no tengo bases de aprovisionamiento y tú sabes perfectamente que la guerra de guerrillas se basa siempre en el apoyo de la población decía Che Guevara que la guerrilla era como como el pez como un pez dentro del agua con apoyo del pueblo sobrevive pero sin apoyo del pueblo es como un pez fuera del agua se muere entonces claro evidentemente ellos lo que ellos lo que hacían era su guerra psicológica era llegar arrasar o sea arrasado arraso pero vamos dejo no dejo títere con cabeza y entonces pero dejo que se escape alguien ese alguien anuncia al siguiente pueblo lo que ha pasado esto es cuando llega al siguiente pueblo la gente ya o abandona sus cosas y sale por piernas y con eso los vikingos ahorraban vida y ahorraban problemas directamente cogían lo que necesitaban y se largaban o tenían que negociar un rescate o ofrecer todo lo que tenían para que se largaran y luego con la promesa de no volver y evidentemente volvían al año siguiente no había problema por ejemplo en París por ejemplo París no fue tomada como sale la serie viking no llegaron a conquistar París se quedaron a las puertas entonces el rey de Francia le ofreció un rescate inmenso porque no destrozaron la ciudad entonces ellos bueno lo aceptaron se largaron pero al año siguiente volvieron o sea que pero ellos siempre intentaban sacar máximo partido de ellos iban buscando Botín y en la península ibérica más que nada realmente el único asentamiento serio que sí se sabe que está estudiado fue el de el de Guernica en Guernica sí hubo porque además entre los vascones también eran había muchos paganos todavía con sus dioses su sistema de vida distinto a ahí nunca llegó a entrar Roma en el País Vasco no llegó a cristianizarse y entonces un cristianismo de última hora y todavía muchos rituales muchas tradiciones paganas por ejemplo no he hablado por no entenderme pero por ejemplo antes de la gran de la primera la primera expedición del 844 que la que arrasó Sevilla y previamente fue derrotada por Ramiro en el norte hay una hay unos cronistas musulmanas que hablan hacia mediados del siglo VIII de una de sus razas veraniegas se enfrentan con un ejército que le ofrece resistencia formada por cristianos vascones y mayús entonces Sánchez Albornoz que Claudio Sánchez Albornoz que es un gran historiador nos dice muy en contra de cualquier influencia germánica además de la escuela francesa de historia él dice que no que eso cuando se refería a mayús se refería a vascones paganos y para distinguirlos de los vascones que ya se habían cristianizado vascones probablemente dicho o también pueden ser aquitanos pero bueno hay por ejemplo mi gran maestro Eduardo Morales en su libro historia de los vikingos en España hace referencia a eso y él comenta eso que él cree como yo que no que cuando se refiere a mayús se refiere ya a normandos que ya viven establecidos en esa base de germica y desde allí salieron muchísimos asaltos a la península ibérica de hecho hay muchos historiadores que hablan de eso que el ataque a Pamplona y el rastro de García Íñiga del rey de Navarra vino por tierra no por vía filial pero bueno no está demostrado ninguna de las dos cosas yo opto más por la como Eduardo Morales opto más por la por la idea de que fue por más por el río además fue una traición entre comillas de Benicuasi que dijo vosotros pasáis si pasáis de largo y no asaltáis Zaragoza venga os digo dónde está por allí está cazando el rey García Íñiga con su hijo y dice ah vale venga dame esa información y pasamos y los barcos vikingos pasaron de largo de Zaragoza y a cambio de esa información o sea vendieron vendieron esa información eso yo lo veo más plausible pero bueno quiero decir que no hubo bases germánicas vikingas como hubo en el norte de Francia o en Inglaterra por ejemplo y por ejemplo Dublín Dublín en Irlanda Irlanda fue conquistada por los noruegos y Dublín está fundada por Noruegos lo que es la capital Dublín entonces bueno pues sí allí sí claro desde esas bases es más cómodo a nivel militar por organizar conquistas pues ya tiene una base de aprovisionamiento etcétera etcétera en España nunca la tuvieron todo dependía del asalto rápido y la huida veloz básicamente muchas gracias Tom muchas gracias Sven voy a darle ahora la palabra a Diego de la Guardia Diego adelante hola muy buenas noches a todos quería antes que nada agradecer por supuesto a los organizadores y al ponente don Sven y mi pregunta son dos las haré lo más cortas posible por por tema de tiempo la primera es que a mí me choca bastante cuando se habla de que los de que los vikingos descubren América sobre todo bueno investigando hay como dos digamos escrituras dos sagas o cuentos orales quiero decir la saga de los groenlandeses y luego la del Eric el Rojo o algo así creo que es en la que se establece como que desde Groenlandia cruzan a lo que hoy es Canadá y están allí asentados y a mí me me choca bastante sobre todo porque el tema de la palabra descubrimiento porque si decimos que descubrió que los indígenas digamos de América pues llegan supuestamente con asentamientos en el 3000 antes de Cristo con pruebas y realmente la palabra descubrir se refiere a que se descubre a Occidente cartografía se descubre como se le quita el velo y quizás para mí no sé qué piensa don Sven la palabra para mí descubrir es quizás más relativa al tornaviaje que se va y se vuelve con frecuencia y se crea una ruta viable por la que establecer una conexión con el mundo antiguo y quizás a mí me choca un poco más esa palabra no sé qué pensará usted sobre si es un descubrimiento o si es digamos un acercamiento o una colonia en América y la segunda pregunta va en relación a la romantización que tenemos con los vikingos sobre todo en España en el mundo occidental cuando cuando los españoles al descubrir nosotros tantas tierras y cuando hablo de descubrir me refiero a eso cartografiar revelar al mundo unir digamos poner en el conocimiento común de todo el mundo antiguo se nos considera bárbaros a nosotros se nos considera como con la leyenda negra pues gente que hizo barbaridades y en cambio los vikingos que realmente eran gente que hacían barbaridades y no solo se acepta sino que se elogia la gente en el País Bajo dice pues nosotros tenemos sangre vikinga y el otro dice pues yo también tengo sangre vikinga y todo el mundo se mete la medallita y en el fondo cuando uno entiende la historia uno dice contra pues que que se está que se está glorificando o sea que a mí me encanta pero quiero decir que también hay que tener en cuanto a esa como romantización que se hace de esto quizás como dice usted hay series como vikingos hay muchas películas que han ayudado y no sé qué pensará usted a mí me encanta yo he estudiado un montón de este tema en mis tiempos libres y me encanta el nórdico antiguo me encanta las runas me encanta todo esto del idioma que tenía en su cultura pero también lo siento como algo interesante pero a mí como español me choca bastante cuando un español a veces niega su historia pero abraza muchísimo la cultura nórdica esta parte de la historia que realmente sí es brutal o sea brutal en el sentido más literal y no sé qué pensará usted sobre sobre esta discusión cognitiva que tienen algunas personas sobre todo aquí en España que abrazan esto y luego se achacan a sí mismos que eran unos bárbaros pero oye pero ¿qué estás elogiando? si tú estás elogiando realmente algo que era lo que tú rechazas y nada más solo quería preguntar esto al ponente y muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por tus preguntas me parecen muy interesantes Diego mira la primera yo te contestaría que en efecto estoy totalmente de acuerdo contigo los vikingos no descubren América encuentran América pero no la descubren o sea cuando si tú encuentras algo pero no lo difundes realmente no carece de carece de relevancia ellos encuentran América no se esperaban encontrarla ellos van buscando nuevas tierras porque Groenlandia fue un timo fue un timo de de Ariel Rojo que engañó a la gente le dijo Groenlandia la tierra verde eso estaba más helado que nada eran todos claro eran unos vendedores muy buenos engañaron muy buenos una vez que llegas allí que vas a hacer llegas con tu ganado llegas con tus animales además creo que salieron no sé cuántas naves ellos no llegaron creo que salieron 50 naves llegaron 15 la mitad se la mayoría se hundieron entonces pues dijeron bueno ya que estamos aquí vamos a intentarlo de hecho la colonia de Groenlandia duró pues hasta la pequeña de la aciación europea que hubo en el siglo creo que a partir del siglo XIV bajan muchísimas temperaturas de hecho en el XVII creo que fue la última vez que se congeló el Tamesi están las pinturas de los pintores holandeses que pintan todo helado entonces ahí se dejaron Groenlandia porque no se podía vivir de ninguna manera aparte que no se llevaron nunca bien con los Inuit que los vikingos siempre han ido a lo suyo y no han tratado muy bien a los pobladores que iban encontrando entonces sí en efecto América la encontraron la encontraron porque estuvieron allí cierto está ya demostrado se han encontrado los asentamientos incluso se supone que hay asentamientos mucho más al sur pero claro todavía no se puede demostrar pero se están buscando porque no solamente parece ser que la bahía de Hudson también llegaron incluso más al sur pero bueno se está investigando no podemos asegurarnos nada pero sí estoy totalmente de acuerdo que las cosas se descubren cuando se se difunden por ejemplo América no se llama Colombia cuando se tenía que llamar Colombia ¿por qué? ¿quién lo difunde? Américo Vespucio y sin embargo se llama América ¿por qué? porque fue el que lo difundió más que Colón Colón creía que había llegado a a la India a la India más que dándole la vuelta y el que y realmente fue Américo el que fue y después se llama América o sea que realmente estoy totalmente de acuerdo contigo en eso luego la siguiente cuestión que me ha planteado bueno la verdad mira el tema vikingo tiene una tiene algo que que no tienen otro imperio ni otras otras cosas es que el ser humano es así o sea el vikingo lo pues sí mucho también por el tema romántico y todo ha pasado a ser como el hombre que hace lo que le da la gana cuando le da la gana por las buenas o por las malas y eso a muchos nos gusta y los malos los malotes pues molan 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 ¿por qué? pues porque a todos nos gustaría hacer lo que nos diera la gana sin tener que rendir cuenta porque forma parte de nuestro instinto depredador de nuestro instinto primitivo de hombres libres de hombres que deciden la vida o la muerte pero son libres y si tienen que pagar por ello pues pagan y es que esa la mentalidad a todos nos gustan los vikingos porque algo de vikingos hay en nosotros por ejemplo ¿qué te digo yo? el imperio hitita fue uno de los más grandes imperios sobre la tierra pero ¿quién conoce a los hititas? y fue un imperio increíble el imperio asirio los asirios eran de una crueldad tremenda eran para que los vikingos llegaban destrozaban todo y en la siguiente ciudad cuando se plantaban en la puerta decían nos rendimos nos rendimos no disparen entonces sí claro por ejemplo España pues bueno eso forma parte de nuestra forma de ser hablaba yo con Alfonso y Miguel el otro día pues que es que los españoles pues no somos así somos muy individualistas somos de una manera que no nos llevo bien entre nosotros le comentaba la famosa frase del del canciller Otto von Bismarck cuando hablando del reparto de los imperios no sé si fueron los francesos dijeron no a los españoles no les vamos a dar nada si no no pintan nada no valen para nada ya entonces Otto von Bismarck les contestó y dice cuidado con los españoles son el pueblo más duro de la tierra llevan siglos intentando matarse uno a otro y todavía no lo han conseguido el día que lo consigan y se unan conquitan el mundo pero somos así entonces por ejemplo para mí los que conocemos por ejemplo Miguel que conoce mucho las hazañas de de los de los de los de los últimos de Valer no los últimos de Filipinas sino como muy bien dice los asediados de Valer que fue un acto heroico tremendo hay miles de actos heroicos de de españoles a lo largo de la historia que si fueran lo hubieran hecho los americanos los conoceríamos vamos a pie juntillas lo mismo que conocemos a a cáster y y su y que no era más que una un auténtico bestia y un y un primadona que pagó y un mal general y un mal jefe porque sacrificó a sus tropas sin hacer caso a todas a las recomendaciones que le daban los prisioneros lanzó a 600 soldados que lo dividió en tres columnas primero lo divide en tres columnas lo lanza contra dos mil guerreros indios que aunque no tenían muchas armas de fuego pero eran una fuerza de combate de caballería impresionante el mismo general Sherman decía que era la caballería y odiaba a los indios y decía que era la caballería la mejor caballería que había cabalgado bajo los cielos entonces lo sacrifica solo por su por su por llegar a él a hacer algo importante y lo único que había hecho importante era asesinar a indios sin embargo lo conocemos como un héroe conocemos el álamo sin embargo nadie conoce pues hecho histórico español nadie conoce la batalla de pavía que la caballería francesa acabó huyendo de la infantería española vamos es que ya manda pantalones que la infantería salga corriendo detrás de la caballería o sea batalla increíble victoria España creo que creo que en su historia ha participado en 64 guerras y ha ganado prácticamente todas o sea es un país legendario de guerreros legendarios pero no no nos acordamos de ellos tenemos esa cosa de de no compartir la gloria de nuestros de nuestros compatriotas y por lo tanto pero si habría que hablar mucho pero el vikingo tiene eso el vikingo duró 250 años la era vikinga la gente los conoce más que 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 civilización imperio que ha habido ahora de la tierra también claro popularizado por por Hollywood y por y por y por el cine norteamericano que claro pero es que a la gente le gusta es que a la gente le gusta le gusta eso el guerrero independiente el guerrero libre que hace lo que sale de las narices y y pasa por encima de todo al fin y al cabo eh los hechos de armas españoles o o ingleses los ingleses en el mar eran eran temibles o sea eh yo que sé muchas ahí todos los pueblos tienen a su héroe pero claro son ejércitos son son grupos que tienen que hacer lo que hace el grupo los vikingos hacían ellos lo que les daba la gana eran individuales y eso esa capacidad de decidir tu destino por ti mismo eso nos gusta mucho entonces yo creo que ese es el el mito que tiene y lo que nos gusta de los vikingos muchísimas gracias don Esben y muy agradecido por su respuesta muchas gracias Diego de la guardia voy también a recomendar el grupo de facebook despertar hispano de nuestro amigo Diego de la guardia que está luchando y lucha diariamente por recobrar precisamente esos lazos culturales y y desechar esa leyenda negra que envuelve precisamente a a la organización de América y ahora perdón una cosa me parece muy interesante la labor de Diego de su grupo y debo decir al respecto que que tenemos ahí una asignatura pendiente que es devolver la la dignidad y y a los a los españoles que realmente los los que fueron unos racistas unos exterminadores fueron los anglosajones no los españoles eso es seguro muchísimas gracias a los dos a don Alfonso y a don Eben por supuesto también a Miguel Ángel por ponerme aquí un poquito de su espacio para recomendar nuestro trabajo muchísimas gracias muchas gracias a ti Diego de parte de Miguel Ángel y mío y contamos contigo pues para para las próximas conferencias y además un saludo también a las Islas Afortunadas a Canarias que que las tenemos muy presentes aquí y ahora vamos a viajar más allá del Atlántico vamos a ir a Texas de acuerdo vamos a ir con Ramiro Yadó Ramiro adelante sí buenas noches mi agradecimiento a los organizadores de esta charla tuvieron un gran acierto y Asbeth que ha dado una una magistral charla sobre la presencia vikinga en España son dos preguntas la primera que entiendo que sí tenían conocimiento pero aparentemente no lo utilizaban mucho y lo sé porque usted mencionó que las mujeres guerreras como las trepaban en escudos tiraban arcos y flechas pero aparentemente los vikingos no eran muy dados para utilizar el arco y la flecha como un arma de guerra si esa premisa es correcta ¿por qué? Hola encantado de hablar contigo y te diré mira que a ver el arco y la flecha no era porque no era muy usado porque ellos lo que luchaba es lo que te he comentado antes no eran ejércitos que atacaran a cuerpo abierto en desorden utilizaban mucho el muro de escudo entonces el muro de escudo cerrado realmente la flecha lo penetran muy poco es muy difícil que sean efectivas es solamente cuando ya los dos muros chocan cuando se establece el combate cuerpo a cuerpo cuando si desde atrás consigue lanzar algunos dardos sobre las cabezas del ejército contrario puedes conseguir algún resultado pero los muros de escudo impiden que la flecha sea efectiva las flechas no fueron efectivas hasta por lo menos la guerra de los cien años hasta que los ingleses sobre todo en la primera batalla la batalla de Crescí se enfrentan a la caballería francesa que estaba acostumbrada a carga de caballería pesada que hacía temblar la tierra cerradas completamente y eso no había muro de escudo que lo aguantara entonces ellos trajeron el long bow que es el arco largo galés de una potencia inusitada o sea se cuenta que en Crescí una flecha de un arquero galés atravesaba al caballero que iba adelante con toda su armadura y se clavaba en el caballero de atrás o sea una potencia de tiro brutal salvaje entonces desmocharon destruyeron totalmente la caballería francesa en Crescí luego también en Ascincour y en el sitio de Rennes entonces el arco es que no era efectivo no era muy efectivo para el tipo de combate de muros de escudos porque son son cuerpos cerrados con el escudo grande que protege todo el cuerpo entonces nosotros por ejemplo en recreación hemos practicado y hemos probado a la gente la invitamos cuando hacemos una demostración con la gente a que cuando está el muro avanzando nos tiren lo que quieran lo que quieran piedras lanzas flechas lo que quieran nosotros tenemos una orden que es proyectiles entonces la primera fila se agacha la segunda establece como una especie de tejado que se protege en ellos y protege la cabeza de los de la primera fila y la tercera fila actúa como un techo es parecido a la tortuga romana si la has visto alguna vez trabajando entonces ahí ya pues tiran lo que quieran que eso es impenetrable entonces pues no es efectivo ya cuando se establece cuerpo a cuerpo las mujeres como pesaban poco eran más ligeras podían ser elevadas y eran contundentes hay un dicho entre los vikingos que dice un hombre puede ser fuerte como un oso pero una mujer es rápida y letal como una flecha y y si tiene su su razón de ser el segundo comentario es relación a mi tocayo Ramiro primero este creo según escuchaba decir que él utilizó más o menos prácticamente la misma técnica que utilizaban los vikingos en el sentido de cuando ellos pasaron por Asturias y llegaron hacia Tierra Gallega él no se quedó rezando el adiós para darle las gracias de que no habían entrado sino que se fue detrás de ellos y los cogió por sorpresa ¿eso es así? Sí, en efecto o sea los vikingos lo que no esperaban es esa respuesta ellos no esperaban que pero es que Ramiro ya estaba primero a ver Ramiro primero estaba en guerra con los estaba en guerra evidentemente con en continua guerra con con Abándalus con el Emirato pero además Ramiro tuvo que se puede decir que cristianizar en guerras internas contra los restos de los castros y las poblaciones paganas que aún existían en Asturias entonces tenía a un ejército aunque eran levas aunque eran ejércitos no eran ejércitos profesionales pero eran gente muy versada en el combate y en la lucha y entonces era fácilmente de formar hacer formaciones de combate efectivas para los que los vikingos no esperaban encontrarse eso ellos habían pasado por por Gijón habían pasado por sitios habían encontrado aldeas de gente que no no le había plantado cara y habían salido huyendo habían hecho lo que habían querido de pronto se encuentran con un ejército con una capacidad de combate inusual y inusitada entonces ahí los sorprende completamente les queman entre según entre 60 entre 60 o 70 naves les queman y el resto tiene que salir por piernas del asedio de Santiago e intentarlo más al sur cuando llegan hasta Lisboa y ya suben hasta Sevilla gracias y buenas noches muchas gracias Ramiro por tu fidelidad allí desde tierras texanas y ahora voy precisamente a bueno pues a decir que hemos cumplido sobradamente nuestros objetivos creo que hemos conocido al pueblo a los pueblos nórdicos porque muchas veces el público en general habla de los vikingos en general y no conoce justamente a todos los pueblos que lo integran y creo que hemos despejado ese error de un pueblo bárbaro totalmente digamos opaco sin conocimientos sin arte sin cultura y yo creo que destruyeron pero también construyeron una Europa nueva una Europa nueva pues sobre todo a partir del siglo XI ya con Guillermo conquistador y un país nuevo como Inglaterra y una Europa digamos una Europa donde la economía fluyó y cambió en muchos aspectos el comercio en el Báltico y en el norte de Europa y ahora a Sven le voy a dar una sorpresa que siempre Miguel y yo nos callamos cuando hablamos con nuestros conferenciantes y esa sorpresa es que hablamos todos en micro y le damos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a nuestros amigos bien muy bien muy bien muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia y espero que que os hayáis pasado bien que es lo que importa que es lo que hace que la historia sea atractiva que es pasarlo bien en divertirse y aprender claro yo te convido y te invito y a todos los que están o que hoy han disfrutado por primera vez de nuestras conferencias a que sigamos pues luchando por la historia y luchando por muchísimos temas y por las próximas conferencias el viernes tenemos una nueva cita el viernes te espero vas a tener tu butaca VIP ya tenemos muchas butacas VIP pero tú tienes también una preferente y nada daros las gracias a todos al público y que Dios bendiga España muchísimas gracias gracias a todos